¿Qué es la imagen de la jornada? ¿Qué es la imagen de la jornada? En el último tiempo, quienes trabajamos, bueno, por lo menos una manera de entender nuestra realidad. Esto es la previa. Esto está ocurriendo, como viene pasando desde hace 11 días, el saludo, la firma, se arma una especie de cordón humano. Y la realidad es que cada día el contacto con el que estaba se acercó más. Ahí está. Se puede frenar. Esa es la imagen exacta. Se refleja perfectamente la escena. ¿Qué pasa? Dicen que es un arma... Es una Versa Thunder 380. Yo la verdad no sé nada de armas, pero... Fíjense que se puede ver, por supuesto que es todo potencial y toda información que se está acotejando, pero esto es de lo que podemos ir confirmando, se los vamos comentando, por supuesto. Esta es la escena que no tiene ningún tipo de duda, digamos. La persona está detenida, la persona que atentó contra la vicepresidenta está detenida. Estamos chequeando ya con Luciana Bertoia a quién le cae la causa efectivamente en este momento. Es impresionante la imagen de las personas que están alrededor de Cristina Fernández Kirchner en ese momento. Porque nadie espera esa situación, con lo cual también uno puede decir, bueno, nadie estaba atento o atenta a esa situación. Nadie estaba prestando atención suficiente respecto de la custodia de la vicepresidenta. Y fíjense si se puede ver otra vez la escena, porque van y vienen los rostros tratando de entender qué es lo que estaba pasando. Es decir, un primer registro de lo que efectivamente se ve, pero después tratando como de chequear y confirmar qué era lo que estaba pasando. Cristina se toma la cara, se agacha en un momento determinado. Algo cayó porque no solamente la vicepresidenta mira el suelo, sino todos los que están rodeándola. Fíjense quiénes están alrededor. Fíjense, esta persona y otra persona que tiene una remera de color salmón, van a ver cómo identifican lo que ocurre, pero con la sorpresa, por supuesto, del caso. Miren, esa imagen es terrible. Es una imagen realmente que en la vida democrática de la Argentina, que va a cumplir 40 años el próximo año, no se había visto. No se había visto. La vicepresidenta se agacha por algún motivo, se cubre la cara, pero fíjense los rostros de quienes están alrededor. Son muy pocas las personas que comprenden. Pablo, te sumo para tener en cuenta la gravedad de esto. ¿Se está evaluando una cadena nacional o un mensaje del presidente de la nación? Bueno, no es para menos. ¿Hay funcionarios yendo para la Quinta de Olivos? Digo, ya hay un accionar de la política. Incluso todo lo que puedo ver por redes sociales en este momento tiene que ver con mensajes de repudio. De periodistas que hace minutos estaban hablando de cualquier otra cosa, hoy por hoy repudiando esto que ocurrió. Me parece, y esto es lo que hablábamos un poco, si nos podemos acercar a la mesa para seguir mostrando, esta imagen, que es la imagen del día sin ninguna duda y no sé por cuánto tiempo más. No, es mucho más. Esta es la imagen de un momento político construido por gente que ahora se está solidarizando, pero que hasta hace muy poco lo que hacía era construir una escena de violencia que legitima este tipo de situaciones. Insistimos, todavía hay información que por supuesto hay que cotejar, que hay que chequear. Esta es la escena que nadie puede discutir. Mire, esta es la manera en que una persona se acerca hacia la vicepresidenta de la nación y la podría haber matado, efectivamente. Esto es lo que cambia, es un parteaguas total e invita a la conciencia de todos aquellos y todas aquellas que han generado muchísima violencia, que han habilitado estas situaciones con discursos de odio, con discursos de hostilidad, tratando, lo dijimos en los últimos programas desiguales, construyendo capital político a partir de relatos de violencia o de acciones violentas en sí mismas. Te digo más, no solamente en esos últimos días, venimos hablando hace mucho tiempo de cómo se iba subiendo el tono y de cómo la derechización en un punto o creer que ciertas frases son gratuitas, nos iba en algún momento a costar caro en la República Argentina. De hecho, fuera del aire hemos hablado mucho de, che, seguimos hablando de lo mismo. ¿Está bien que seguimos hablando de lo mismo? Hoy nos damos cuenta de que sí, que estaba bien. Porque no había que dejar de alertar en ningún momento sobre esto. Pablo, vos, Ibañez, lo sumo, estamos con Pablo Ibañez, con Lubertoia, que están ahí con los teléfonos encendidos en este momento. No sé si nos acercamos o nos quedemos acá, eso díganos ustedes. ¿Nos acercamos? Bueno. Bueno, nos dijeron dos cosas distintas, pero voy a optar por acercarme. A ver, Luciana, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Pablo. No, con información, tratando de chequear toda la información que circula, indudablemente repasamos recién hace unos minutos fuera del aire que desde que ocurrió, lo que ocurrió a lo largo de la semana y lo que tuvo que ver con la aparición de Cristina el sábado por la noche, en el discurso que había generado en ese momento alguna curiosidad, digamos, en un clima tan violento, tan extraño, tan cargado de tensión como había sido el día sábado. Si era oportuna la idea de que ella aparezca como apareció, que uno podría imaginar que estaba bastante expuesta cuando salió a hablar el sábado a las 10 de la noche. Bueno, con el diario del lunes decimos que eso no tendría que haber ocurrido, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque yo estuve sondeando justamente esta historia, porque había estado la duda sobre la jurisdicción en la zona de Juncal y Uruguay, la custodia que depende de la Policía Federal, y el planteo que decían del entorno de Cristina tenía que ver justamente con que Cristina tiene un equipo de custodia, que es el que viene de sus últimos años de presidenta, que está muy segura, que está muy cubierta, que se sentía muy segura con eso. Por eso el sábado, en el análisis de si correspondía que salga efectivamente a hacer un discurso en esas condiciones, se evaluó que sí. Ahora. Sí, yo entiendo que tenemos que comentar eso. Me parece que antes de todo eso son todas las advertencias que se venían haciendo sobre la situación de... Pero por eso quiero oír que evidentemente hay un clima, un nivel de tensión, un nivel de violencia que pone la situación en un estado de desesperante y de gravedad absoluta. ¿Qué quiero decir? Porque ahí la pregunta que nos hacemos todos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué esto ocurre? Uno ve, uno tiene el ejercicio de mirar esas cosas, que hay un montón de custodios ahí, hay por lo menos 10 personas custodiando y siguiendo movimientos. Yo voy a confesar algo, hoy antes del aire, hoy estamos en un horario especial, son las 22 horas, estábamos en la producción y estábamos viendo a través de la pantalla de un noticiero la salida de la vicepresidenta. Y hablábamos, che, ¿ese será un custodio? Sí, ese es un custodio, yo lo conozco de haber hecho coberturas. No, ese es el secretario privado porque yo sé que es el secretario... Digo, nosotros periodistas veíamos el saludo y decíamos, che, esos dos que están ahí, ¿están armados por si pasa algo? Fue exactamente la charla que tuvimos. A ver, déjeme compartir esto, es un informe del subsecretario de Arena. Entiendo, Luque, vos también tenías esta información, vamos a ir detallando lo que es una comunicación de novedad que se le pide al servicio de Juncal y Talcahuano en las inmediaciones del domicilio de la vicepresidenta. Sí, ahí la información más relevante tiene que ver con el nombre de esta persona, la identificación que está... A ver, vamos a leer la reseña, vamos a leer la reseña, por supuesto, siempre esperando una mayor confirmación por parte de autoridades, ¿no? Sí, lo que podemos decir, lo que está confirmado en este momento es que la jueza federal de turno es María Eugenia Capuchetti, hasta hace minutos todavía no había recibido la causa, la denuncia, los detenidos, y ella interviene con el fiscal Carlos Rígolo este año. Así que se está esperando ahí en los tribunales de retiro mayor información, pero se supone que debería ser el fuero que debe intervenir ante un atentado a la vicepresidenta. Hay una persona detenida, Lu, hay una persona detenida, y hay un arma que se encontró a metros del lugar donde este individuo fue detenido. Es decir, el arma no fue encontrada con la persona, ¿no? Esto es correcto, se encontraron por lugares separados. Había sido tirada, lo que trasciende es que habría sido tirada en la calzada, y ahí se halló. Bueno, a ver, pasemos un poco en limpio. Son muchas las dimensiones de una situación, muy pero muy grave, pero coincidamos primero y partamos desde este lugar. Acaba de cambiar absolutamente todo. Esto cambia toda la escena, ¿no es cierto? Quiero ir a ese punto, porque si no parece que uno se pone técnico en cuestiones que tienen que ver con la seguridad de la presidenta, pero tiene que ver con la dimensión de lo que acaba de ocurrir. Digo, ¿por qué? Porque esto que venimos planteando, y este episodio en particular, indistintamente de la custodia y la reacción de la custodia, define hacia adelante un escenario que se venía advirtiendo que tenía que ver con la tensión, con la violencia pública, con la violencia simbólica, con la violencia política, que llegó a un nivel absolutamente inaceptable. Entonces, eso sí cambia las condiciones. ¿Por qué pregunto, por qué yo me iba a una cuestión muy técnica que tenía que ver con la custodia, con la policía federal? Porque de acá en adelante eso va a cambiar, porque uno no puede dejar de pensar que el sábado la vicepresidenta tiene previsto hablar en un acto en Merlo, donde puede haber 50, 60 mil personas en un lugar público. Entonces, toda esa cuestión de la definición y cómo se va a administrar esa situación, hay que evaluar ese contexto. El Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, está en comunicación con Desiguales. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. A ver, ¿podemos conocer qué información está chequeada de esta situación y cuál todavía está en la investigación? Las imágenes, si ustedes las han pasado, es un señor que está detenido, está llegando al lugar del jefe, su jefe, la policía, la policía científica, que es la que va a hacer la cadena de custodia del arma para poder después abrirla y constatar si hay municiones y el calibre de 40 y las municiones están en las cosas. No las podemos saber hasta que no pueda revisarse con la policía científica. Muchos más datos no tengo, creo. Pero también ustedes, las imágenes son de los puentes. Sí, sin duda, imágenes del noticiero de la televisión pública. Dos preguntas bien concretas. Hay entonces un hombre detenido y el arma todavía está en el lugar. No llegó la policía científica para poder peritarla. No, sí, sí, ya está. Ya está en manos de la policía. Ya está en manos. Lo que pasa es que no queremos romper la cadena para que tengan los probatorios que tienen que tener. Son minutos más donde la policía científica va a hacer su trabajo y esa valoración le va a permitir una vez realizada la cadena de custodia poder abrir el arma para constatar. Bien, pero estamos en condición de decir que se atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación. No sé si se atentó, no lo puedo decir hasta que no se abra el arma, pero por lo pronto no quiero dejar la misma información con la que cuento. Bien. Pablo. Aníbal, una pregunta específica, porque hay como un planteo que tiene que ver con la seguridad de la vicepresidenta de la Nación. Las personas que llegan a ese momento de saludo de la vicepresidenta, los que están ahí cerca, en el medio, ¿no tiene que pasar ningún control de seguridad? ¿Todos los que llegan ahí llegan libremente? ¿No importa si yo voy con una pancarta a favor? No, porque ninguna, porque la presidenta o la expresidenta y actual vicepresidenta siempre ha sido una persona que se ha manifestado como la ven, nunca se planteó las cosas de esa manera. Bueno, es lo que está, habrá que analizarlo con ella. ¿Con esta imagen, Ministro, cree que las cosas deberán empezar a plantearse diferente? Claro, hay que hablarlo mañana con ella y analizar puntualmente cuáles son los pasos a seguir. Ministro, quería consultarle, ¿dónde está alojada esta persona que está detenida y qué juez está interviniendo? Está en el mismo lugar, está detenida, la tienen en uno de los móviles de la Policía Federal. ¿Quién juez está interviniendo? Sí, ya está judicializado, por supuesto. ¿Es María Eugenia Caputetti? No, no sé, no sé, no lo tengo todavía aquí, no me lo han pasado todavía. Es decir, oficialmente todavía no se sabe o no se está en condiciones de confirmar si es un arma real de fuego, ¿eso es correcto? Yo tengo la foto del arma, lo que no estamos en condiciones de hacer es trabajar con conjeturas. Hay que esperar un ratito que la Policía Científica tomó todos los recaudos del caso porque lo sucedido se ha sucedido. Ahora lo que hay que hacer es levantar toda la información para después seguir avanzando sobre lo que se dice. Ministro, una pregunta política sobre la situación. ¿Qué pensó que se le vino a la cabeza cuando vio la imagen que estamos difundiendo en este momento? Nada, nada, nada. Le corre la sangre fría por las venas, pero no es momento para ese tipo de cosas. Hay que poner la cabeza en frío y encontrar todas las puntas que son necesarias para una investigación correcta. Ministro, ¿nos puede confirmar el nombre de la persona que está detenida? No, no lo tengo. Bien. En este momento la vicepresidenta está en su casa y continúa con custodia de la Policía Federal, ¿no? Como siempre. Y en la calle, tal como se acordó en esta reunión, Nación-Ciudad, no había policía de la ciudad, solamente presencia de la Policía Federal. Sí, pero eso no es un comentario accesorio. Nosotros lo que hicimos es ampliarla dentro del marco de la propia legislación, ampliar la custodia para poder llegar a un ordenamiento que nos permita garantizar el control de la seguridad como lo estamos haciendo. En vísperas del acto del día sábado en Merlo, ¿puede llegar a haber algún operativo de seguridad especial? No, no sé. Eso es un tema que lo tendremos que hablar con la vicepresidenta el día de mañana. Bien. Una sola cosa más, porque las imágenes son elocuentes, insisto, la situación... Falta confirmar un montón de cosas y está muy bien la responsabilidad con la que trabaja el ministro respecto de no armar conjeturas. El riesgo es relativizar lo que está ocurriendo, relativizar lo que acaba de ocurrir, digamos, ¿no? Ese equilibrio, me imagino, es el que se está buscando. No relativizo absolutamente nada. Las imágenes son horrorosas. Lo que hay que hacer entonces es revisar exactamente eso para no caer en una conclusión, pero las imágenes no van a dejar de ser horrorosas. Bien. ¿Este es el clima que se viene generando, cree usted, de ciertas maneras de hacer política? Ha habido un montón de incentivaciones de genios que creen que le encontraron en el ajujero del mate y que son los que están tratando de batallar con una derecha violenta e incentivando determinadas acciones que son las que pueden terminar generando este tipo de situaciones. Bueno, será cuestión de que la Argentina se dé por vencida con ser pasiva y pasar al ataque en cuanto al respeto y al cuidado de los otros, porque si no, no se va a poder vivir. Ahora, ministro, en Brasil, Bolsonaro en su campaña presidencial fue herido, terminó internado, gravemente herido justamente y peleando por su vida. Petro, en Colombia, terminó haciendo campaña detrás de chalecos antibalas o escudos de la policía. ¿En la Argentina vamos camino a eso o hay manera de ponerle un freno a la situación? Espero que no. Espero que se puedan ordenar las cosas de la mejor manera. Siempre hemos apostado a todo menos a la violencia. Espero que no. ¿Y para eso qué se necesita? ¿Consenso ha recibido el llamado a alguien de la oposición en este momento? Trabajarlo y hablarlo. La política se trató siempre de eso. Lo que pasa es que hay un montón de actores que están queriendo ocupar una escena que ni siquiera la gestan con trabajo durante varios años. Simplemente aparecieron y con un poco de plata y el acompañamiento de determinados segmentos producen lo que estamos viendo. ¿El ministro de la Ciudad, Alessandro, se comunicó con usted? Sí, claro. ¿Qué ofreció o qué fue lo que dijo? No, 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 de eso no hablo. ¿Y algún otro ministro a nivel nacional? ¿O dirigentes? No es necesario eso. No tiene importancia con lo que estamos viendo. Parece que estamos dándole vuelta a las calesitas sin ninguna solución. Lo que les podía contar, los que los conté. Bien. Ministro, gracias por su tiempo. Gracias a usted. Gracias. Bien, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Quiero subrayar que... Se comunicó Alessandro con él, me parece que no es un dato menor teniendo en cuenta lo que pasó en estos últimos días, me parece. Quiero subrayar la búsqueda del equilibrio entre lo horroroso que estamos viendo, como bien lo calificaba Aníbal Fernández, y las responsabilidades que también tienen quienes tienen que brindar información precisa y correcta sobre lo que está ocurriendo. Es decir, no se trata ni sobrecargarlo. Lo que pasa es que la imagen que acabamos de ver es muy difícil el riesgo de exagerar, porque es de por sí absolutamente grave. Entiendo que... Hay un video nuevo, no sé si podemos verlo, creo que es esta imagen. Es impactante. Miran lo que es esta imagen. Este es un video filmado por uno de los simpatizantes, uno de los asistentes a la puerta de la casa de la vicepresidenta, tomado con un celular. Claro, es exactamente el momento en que un arma se posa a centímetros. Es la imagen del otro lado, se dan cuenta, ¿no? Esta es la imagen de la televisión pública. Del otro lado es la imagen del celular de uno de los hombres que se encontraba, hombres, mujeres, que se encontraban allí en la puerta de Juncal. Y Uruguay, en movimiento, es aún más escalofriante. Lo que no sabemos es efectivamente si algo salió disparado, si algo cayó al suelo. La sensación de este video, no sé si lo vamos a ver todo completo, porque ahí está detenido. Sí. La sensación de ese video es como que hay algo que sale del arma porque es la reacción que se nota. Ahí está, ahí vamos a ver el video, me parece. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Se nota la reacción, ¿ves? Algo pareciera como que cae. O sale, o agua, o aire, o lo que sea. Pero hay una reacción que tiene que ver particularmente... Pero no miras solo a la presidenta al suelo, ¿no? Son todos los de alrededor los que miran al suelo. No, claro, pero me parece que se le nota en el rostro como que ella siente algo, a eso me refiero. Eso es lo que se expresa a través del video. Bien, me cuentan que se escuchó efectivamente que hay un sonido, que emite un sonido, digamos, ese arma con las características que tenga... Si tiene sonido este video, podemos verlo con sonido, veámoslo, ¿eh? Con las características que tenga, que hay un sonido que es lo que llama la atención de quienes están allí alrededor. Cuando el odio... Tuiteó Sergio Massa, el ministro de Economía. Cuando el odio y la violencia se imponen sobre el debate de ideas, destruyen a las sociedades y se generan situaciones como la de hoy, un intento de magnicidio. El ministro de Economía, Sergio Massa, califica esta situación como de intento de magnicidio. Toda mi solidaridad a Cristina Fernández de Kirchner y a su familia, y mi deseo que se determinen todas las responsabilidades. El bloque de diputados del Frente de Todos también habla de atentado contra la vida, digamos, en la misma línea de Sergio Massa. Entiendo que el ministro de Seguridad, Lu, esto corregime, por protocolo incluso y por no entorpecer la investigación, no quiso hablar de intento de atentado, no dio el nombre de la persona detenida, no dijo qué arma cree que podría ser, digo, fue extremadamente cauteloso. Sí, está bien lo que está haciendo Aníbal Fernández. Lo que hay que esperar es que la causa, bueno, él dice, ya está judicializado, bueno, que empiece a intervenir el juez para resolver también qué hace con esta persona detenida que va a seguir detenida. Todavía no sabemos, ¿no? ¿Quién es el juez o la jueza de la causa? Hasta ahora la jueza que está en Comodoro Pi de turno es María Eugenia Capustetti, que lo empezó hoy. Hasta ayer estuvo Ariel Lijo de turno. Ok, lo empezó hoy después, claro, del turno judicial. El senador nacional por Formosa, que es presidente del bloque de la Unión Cívica Radical de la Cámara Alta del Senado, acaba de tuitear mi más enérgico repudio al atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, toda mi solidaridad y apoyo en este terrible momento. Es decir, la política está legitimando esto claramente como un atentado, dijo Sergio Mas, un intento de magnicidio. Estamos en comunicación con Estela de Carlotto. Estela, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy mal, por supuesto. Realmente con una represión a lo que es el sentido común. No sé cómo explicarme porque, por supuesto, lo estaba cenando con mi familia y escuchamos esta noticia. Inmediatamente dejamos todo y estamos viendo cómo podemos compartir, compartir algo inesperado, tremendo y, bueno, ocasionado, felizmente, sin que salgan las balas de que está bendecida esta mujer para vivir porque que hubiera sido, no sé, no sé, una guerra civil, algo así. No sé qué imaginarme. Claro. Porque las instancias que estamos viendo le apunta directamente, casi pasándole el pico de esa pistola a su cara. O sea, no sé qué hubiera pasado. Ahora, Estela, vos estuviste con la vicepresidenta. Vamos a ver qué dicen los que han inspirado tanto odio, tanto rencor, tanta mala fe y no son argentinos. Por suerte no es argentino. O sea que ya podemos pensar, porque supongo que ahora se investigará profundamente quién lo contrató, ¿no? Estela, usted estuvo con la vicepresidenta en los últimos días. ¿Se habló en algún momento de su seguridad? ¿Ella dijo algo? ¿Ustedes le dijeron algo con respecto a esto? No, 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 no. Nosotros fuimos todos los organismos, con el pedido personal de todos nosotros, a esta reunión que fue espléndida, para darle el cariño, todo lo que pensamos y lo que queremos para ella, que es lo mejor. Y, por supuesto, ella habló y estaba tranquila. Nadie se imaginó que una cosa así podía ser realidad, porque más de uno lo ha dicho. La van a matar, la van a matar, o habrán dicho que hay que matarla también. No lo habrá dicho quien sale en los medios, pero hay un odio, un odio tan profundo, que no sé cómo se llegó en nuestro país a tener esta situación. Porque una cosa es una dictadura militar, donde el odio de los militares mataron 30.000 personas. Pero acá se trata de un país que tiene la democracia más larga de la historia, que podemos estar felices de poder convivir con las diferencias y tratar de ayudarnos unos a otros si pasa esto. Bueno, el repudio total, el dolor seguro de toda nuestra institución, y el mío propio, y decir que ojalá se sepa de dónde salió esta persona, quién lo contrató, y quiénes son los responsables de esta actitud realmente tan asesina. Estela, venís alertando respecto del incremento de la violencia, del discurso de odio, etc. ¿Te imaginaste de todas maneras? ¿Te imaginaste una situación así? No, 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 no. Uno, entre tantas cosas malas que podemos pensar, bueno, pero siempre de una manera medio... Porque la que inspira es la bullricha, que le hagan de todo, que la maltraten. Nunca habló de matarla, pero ha dicho que le hagan las cosas peores para sacarla del medio. Pero nunca esta mujer dijo de matarla. Si no, uno estaría lo peor. Sí. Después, no, 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 no sé, no sé. Estamos consternados. Pero yo no creí vivir en mi larga vida semejante situación en democracia, insisto, y con un gobierno por el pueblo. Claro. Estela, imagino, y por tu contacto con el presidente Alberto Fernández también, que ya sea para un comunicado, ya sea para un acto, ya sea para lo que se necesite, estarás a disposición, ¿no? Porque entiendo que esto no tiene que ver solamente con este hecho puntual, tiene que ver con un clima, tiene que ver con incluso no querer recordar o querer tapar ciertos hechos de la historia. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, ahora yo quedo a disposición, primero porque estoy en una situación de enfermedad bastante seria, tengo unas vértebras rotas y tengo que hacer reposo y todo lo demás. Todo lo que hago es, estoy realmente muy dolorida y con los daños con más razón. Pero voy a estar y voy a seguir escuchando y viendo que este programa y dentro de los organismos de derechos humanos con más razón y que organiza el pueblo, el pueblo para que esto no quede como que bueno, quien sabe un loquito, no, no, no. Acá hay algo mucho más atrás, mucho más serio y insisto, a ver si podemos calmar el odio de esa gente mala que lo único que quiere es que esta mujer no exista siendo lo que es una gran persona, una única, única persona. La verdad que la imagen, cuando la estamos viendo en este momento, Estela en la pantalla, en modo foto, si quieren sacarnos para ponerla, no hay problema por mí, pero digo, yo no puedo parar de pensar en si efectivamente es una bala que no salió, si esto... Sí, porque escuchando acá a mis hijos que estaban cenando conmigo, mi nieta, en fin, se escucha el ruidito del disparo, el clic, ¿no? Sí. Es lo que estábamos comentando. Sí, muy bien. Sí, sí, por eso decimos... Se ve que la bala no salió. O la bala no salió o no estaba cargada, la verdad es que son preguntas que en este momento no podemos responder el... También, bueno, eso lo sabrán ahora quienes se lo llevaron. Sí. Si es que sale con vida, porque estábamos viendo que los que estaban viendo a la vicepresidenta le estaban dando bastantes golpes. Sí, no, no, pero ya está detenido y en un patrullero, esto lo confirmó el ministro Fernández, está en un patrullero, todavía no fue derivado de ninguna dependencia y el arma está secuestrada hasta que no estén los peritajes, no quieren confirmar de qué arma se trata. Si podemos ver el video... Quiero decirles que está confirmado a las 11 de la noche, dentro de media hora más o menos, cadena nacional. Perfecto. Cadena nacional, porque este tipo de comunicaciones no se puede hacer ni por redes sociales ni nada que se le parezca, más allá de la importancia de ir chequeando la información a medida que pasan las horas, Estela. Exactamente, eso es lo mejor. Bueno, vamos a ver qué dice Alberto Fernández y qué dicen los que estaban pensando que se le podía hacer semejante situación a esta mujer que la queremos tanto, no todos, y que ha sido tan buena con su pueblo. Estela, gracias. A ustedes agradezco, sigamos juntos, por favor. Gracias. Chao, chao. Yo sé que estamos en vivo y estoy pidiendo cosas al aire y pido disculpas a la producción, pero si podemos ver el video, ese que graba desde un celular, uno de los asistentes, con sonido, sería interesante porque la imagen es clarísima. Es un video tomado frente a la vicepresidenta, desde un celular. Sí, por una de las personas que está filmando. Exacto. Ahí está, a ver si podemos ponerle sonido. A ver. Me parece que no estamos escuchándolo. Ahí va. Cristina, te amo, Cristina. Te amo, te amo, te amo. Sí, hay un evidente sonido en el momento en que entra y sale la pistola, digamos. Yo no sé qué significa ser placa, si es una bala que no salió, si es que no había balas, si es un balín, yo sé, no lo sé. No, no, no estamos en condiciones de aquí, no tenemos ninguna herramienta para confirmar nada más de lo que se ve y de lo que nos están informando. Pero se escucha, se escucha un sonido y después el agarralo, agarralo, es lo que se escucha. Exactamente. La vicepresidenta dice, cuidado. Y la reacción de la vicepresidenta también como que sintió algo y se agacha a buscar algo, como que recibió algo. Es que por ahí fue incluso viento, digo, yo no sé si algo se disparó, la verdad yo no llego a verlo en esta imagen. Nadie puede confirmarlo todavía. No tiene mucho sentido ir más allá de la información que está confirmada. Lo que está claro es, la dirigencia política, incluidos los propios ministros como Sergio Massa, recién leíamos su mensaje, interpretan esto como un intento de magnicidio a la vicepresidenta. El titular del bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado, Naydenov, se solidariza por el intento, por el atentado contra la vicepresidenta de la Nación. Vamos a compartir un paratuit, si te parece. A ver, dale. Tenemos, por ejemplo, el del ministro de Justicia, Martín Soria. Todo esto está ocurriendo en vivo, el intento de asesinato contra Cristina es un antes y un después en nuestra historia democrática. En 1983, nuestro pueblo le dijo nunca más a la violencia política que históricamente se ejerció contra el peronismo. La oposición debe cesar su escalada de odio y violencia y postea, además del ministro Soria, el video que estábamos viendo hace instantes, nada más. Bueno, yo entiendo, cualquier persona va a... Cualquier, digo, político responsable va a expresar su repudio a lo ocurrido. No, no, pero estamos hablando del ministro de Justicia de la Nación que califica esto. Uno imagina las herramientas, tiene muchas más herramientas un ministro de Justicia para calificar esto, más allá de todo lo que estamos viendo, que alcanza y sobra para entender que este es un momento clave. Que aquí hay un antes y un después, después de esta escena. Pablo. No, agrego también lo que decías con declaraciones de dirigentes de la oposición. Mario Negri, presidente del bloque de diputados, justamente hizo una observación. Condeno y repudio categóricamente el atentado contra la vicepresidenta de la Nación. La justicia debe aclarecer el hecho inmediatamente. Agregó un detalle, dice, completa, lo que acaba de suceder es gravísimo, la democracia exige paz, no a la violencia, dice Mario Negri. Y me quedé pensando con la apreciación que hace Estela de Carlotto respecto a la contratación. La idea de que el detenido es un extranjero, por lo menos la información, y tiene que ver con eso. José Manuel Ibeira, abogado, está en línea para seguir charlando con nosotros. Abogado, doctor Ibeira, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué dice? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, impresiones sobre lo que conoce, sobre lo que se sabe. Bueno, el domingo pasado, en un canal colega de ustedes, yo anticipé que la iban a matar. Porque está claro de que, digamos, ahora salen los diputados y senadores de la oposición a solidarizarse con esta situación y todo esto que están diciendo. Pero ellos han gestado, son los responsables de haber generado un clima de odio y de profundización de la grieta. Pero el que es principal responsable es el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, que consultó con Bullrich y con Macri a ver cómo era que tenían que operar con respecto a la protección de la casa de Cristina Fernández. Y como ellos están viviendo una interna en la cual a ver quién es más brutal que otro, claramente tenemos una vicepresidenta de la Nación que la custodia del enemigo. Entonces, no es de sorprender que en este clima que ha sido fogoneado prácticamente día a día, después, digamos, del alegato del fiscal Luciani, que esto fuera a pasar. Por eso yo dije que el domingo tenía una gran posibilidad de que la mataran. Porque es la dirigente más importante que tiene la Argentina, digamos, con algún tipo de posibilidad de enderezar políticamente el rumbo de este país. No, estoy leyendo declaraciones que van haciendo dirigentes políticos. Y, por ejemplo, el diputado Martín Tetás ha dicho hace minutos, yo veo un deficiente mental apuntando a la vicepresidenta y el arma no dispara. No metamos a la política, esto no es violencia política, esto es otra cosa. Porque así como mencionamos a Luis Nadenoff, así como mencionamos a Mario Negri, a Diego Santilli, que acaba de tuitear Diego Santilli. Sí, que dice exactamente lo contrario a Tetás. Dice, esas imágenes son escalofriantes y una amenaza no solamente a Cristina Fernández de Kirchner, sino a nuestra democracia. La violencia siempre es intolerable, mi solidaridad con la vicepresidenta. Es decir, dentro del propio bloque de Juntos por el Cambio hay interpretaciones cruzadas de lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, yo de todas maneras no me creo mucho todo esto que está pasando. Me parece que cuando uno quiere dirimir cuestiones, las maneja como adversario político y no como enemigo. Criminalizar gente, el loafer, todo esto que se ha vivido durante la etapa del macrismo y que se sigue proyectando hasta ahora, trae este tipo de consecuencias. Así que, en verdad, ver un dirigente como López Murphy, que dice, o son ellos o somos nosotros, está claro de que todo esto puede llegar a pasar en cualquier momento. Y la Argentina, digamos, ya que estamos hablando de una senadora, la vicepresidenta de la República, también tuvo siempre en la derecha algún tipo de idea de cómo es que tienen que manejar este tipo de cuestiones. Y, de hecho, el asentado a Lisandro de la Torre en el Senado, que le costó la vida a Bordavere, que se puso en el medio, fue gestado específicamente en un clima de odio y de confrontación, como es el que estamos viviendo ahora. Así que, esto no extraño. Tenemos más tuits para compartir. Vamos a ver algunos en pantalla en este momento. Díganme el de quién tenemos, porque desde, como decíamos recién, Diego Santilli, por ejemplo, que vamos a ver a continuación, estas imágenes son escalofriantes y una amenaza no solo a Cristina Kirchner, sino a toda nuestra democracia. La violencia es intolerable siempre. Mi solidaridad con la vicepresidenta. Esto acaba de tuitear Diego Santilli. No me parece menor el mensaje de los dirigentes de la oposición en este momento. No, para nada. Para nada. Por el contrario, me parece más importante que la solidaridad de los propios compañeros, si se quiere, de partido de la vicepresidenta. Sí, vos sabés que me da la sensación que también hay una suerte divisoria de aguas entre quienes se han sentido compelidos a sobreactuar a un nivel de hostigamiento, a un nivel de hostilidad, y quienes efectivamente lo han portado. No estoy dirimiendo responsabilidades. Me parece que aquí todos quienes han trabajado para construir esta escena tienen una alta responsabilidad. Pero quizá parece algún reflejo de algunos sectores que, bueno, incluso no han sabido frenar lo que estaban atestiguando y por eso también son responsables. No es gratuito el mensaje, lo decía recién el doctor Ubeira, el mensaje de López Murphy, son ellos, son nosotros, lo dijimos en ese mismo momento, casi abrimos el programa ese día publicando ese mensaje. No es gratuito, tiene costos. Y además es hijo de una situación que fue escalando porque incluso López Murphy se sintió habilitado para expresar eso. Son ellos o nosotros, tenemos que sostener efectivamente y recordar esto que ha ocurrido en las últimas horas en la Argentina. Pablo. No, completar esta información con lo que está ocurriendo con la reacción de la política también supone un dilema sobre cómo va a poder administrar. Porque vos dijiste, en estos momentos es inevitable el repudio de la mayoría de sectores. Uno a veces está pensando, coincido con Pablo, esta idea de que tiendo a hacer una lectura entre la famosa cuestión de las palomas y los halcones, digamos, aquellos que han estado más en una línea moderada que tengan una reacción más rápida. Ahora, esto evidentemente para la política tiene que marcar un punto de quiebre para saber cómo se van a administrar las situaciones. Porque siempre lo decimos y siempre lo charlamos. No es un elemento propio la violencia política de la Argentina. No es un elemento que tiene que ver solo con la Argentina. No, hay un consenso muy importante en la Argentina. Está ocurriendo en todos lados, entonces puede atravesar las fronteras, puede tener que ver no exclusivamente con algo que ocurre en la Argentina, pero también uno tiene una experiencia democrática, 40 años de democracia, un ejercicio de la política, donde claramente en algún momento se tiene que poner, se tiene que sentar lo que se tiene que sentar a resolver cuáles son los términos de la convivencia. Mientras compartimos una última reflexión, doctor Ubeira, quiero que la producción vaya buscando el tuit que me acaban de compartir de Amalia Granata. Si podemos, me parece que explica un poco la... Explica también esas dicotomías que van apareciendo, digamos, ¿no? Doctor Ubeira. Sí, yo de todas maneras estoy mirando los portales y quitando ustedes, ese 5N, creo que son los únicos que se están ocupando a fondo del problema. El resto lo invisibiliza. Bueno, felizmente, seguramente mañana nos vamos a despertar con los portales del mundo entero, reflejando este tipo de conductas en la República Argentina. Bien. Doctor, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Bien. 11 de la noche, recordemos esto, va a haber una cadena nacional. 11 de la noche habla el presidente Alberto Fernández desde la Quinta de Olivos, por supuesto una cadena nacional que no estaba prevista, que se está preparando en este momento, producto de la gravedad de la situación. Reiteramos, hay un hombre detenido, hay un arma también secuestrada y bajo poder de la policía científica, de la policía federal del área científica. El ministro de Seguridad, Daniel Fernández, lo que dijo fue, está un hombre detenido dentro de un patrullero, todavía no se derivó a ninguna dependencia, no sabemos quién es todavía el juez que interviene. Y el arma, también dijo el ministro, no puedo asegurar qué arma es hasta que no sea peritada. Y si lo que hubo fue un disparo sin balas o una bala que no salió. Sí, sí, ¿qué tipo de arma era? En este momento hay una confirmación de que es María Eugenia Capuchetti la jueza que está entendiendo la causa, el fiscal es Carlos Rígolo, y bueno, confirman que hay una persona detenida y no están dando información sobre el arma. Bien, a ver si podemos compartir el tuit, entiendo que lo tenemos, de Amalia Granata. Les quiero recordar que Amalia Granata es dirigente política, es diputada provincial en la provincia de Santa Fe. Todo, hace 17 minutos que tuiteó esto, todo armado, qué pantomima, ya no saben qué hacer para victimizarla. Y para que suban las encuestas, demasiado, obvio, se les acaba la joda del choreo y la corrupción. Vamos a Argentina que podemos salir adelante sin nuestros delincuentes. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil, porque esto es incentivar a que efectivamente maten a un dirigente político. Ni más ni menos que eso. ¿Cuál es el límite? Lo que están haciendo es incentivar a que se cometa un asesinato en la historia democrática argentina. No hay otra explicación, no hay otra manera de hablar de esta situación. Reitero, afortunadamente no toda la política en la Argentina es esto. No, no, por supuesto que no. Pero bueno, hay que ver cómo evoluciona. A ver, nosotros hoy teníamos armado otro programa, no sabíamos que esto iba a pasar, como nadie en la Argentina. Y en ese contexto íbamos a entrevistar como dirigente de la oposición, como diputado de la Nación, a Juan Manuel López. Además, presidente del bloque de la coalición cívica en la Cámara de Diputados. Era parte de nuestro programa, era el programa que hoy teníamos pensado, con muchos otros anuncios importantes. Para hablar de política, para hablar de internas, para hablar de 2023, para hablar de tonos, de modos. Juan Manuel, bueno, tenemos otra agenda. Lamentablemente tenemos otra agenda, otra realidad. A vos también te vimos hablando por teléfono, sorprendido, preocupado. ¿Qué es lo que querés decir? No, primero que es escalofriante ver en democracia escenas de este tipo, ¿no? Yo creo que a todos nos conmueven. Que no importa si es un loco, no importa si es alguien contratado, eso lo determinará la justicia. Esperemos que rápido, de manera contundente, con una investigación rigurosa. Lo importante primero es aclarar que el odio y la violencia no es el camino de esta democracia. Que con todas nuestras diferencias hemos dirimido siempre nuestras cuestiones desde hace casi 40 años en elecciones. Y creo que la enorme mayoría de los argentinos pretende seguir dirimiéndolas de esa manera. Piensen como piensen. Piensen como piensen. Digo, afortunadamente la Argentina desde hace un tiempo, mejor dicho, en los 40 años tuvo alternancia en el ejercicio del poder. Uno podrá decir, algunos no terminaron los mandatos, pero se ha resolvido de la manera institucional. Nunca puede ser la violencia un camino. Y esto es violencia política, no importa si es violencia política de un loco, no importa si es violencia política de quién. Y yo creo que los argentinos no podemos seguir viviendo en este clima. Yo apuesto a que todo se dirima, democráticamente y en las instituciones. Juan Manuel, como dirigente, ¿ibas percibiendo que se iban cruzando límites, que efectivamente se iba construyendo una situación de hostilidad? Nadie imaginaba de todas maneras, por lo menos personalmente, nunca me imaginé que íbamos a estar viviendo una situación así. Pero vos como dirigente observás alrededor y decías, che, esto se nos está yendo de las manos. Sí, claro. Yo tengo miedo desde... Miedo, y hay que decirlo con estas palabras. Tener miedo no significa ni tener menos valor para enfrentar la realidad que nos toca vivir, pero de que una situación de violencia desborde. No me imaginé algo como esto, pero sí la violencia que puede haber en las calles. Y muchos de nosotros, a veces cuando, en mi caso, yo suelo ser en el Congreso muy duro, o en los medios muy contundente en lo que digo, y desde hace un tiempo que uno percibe, no tiene un ida y vuelta con la sociedad, muchas veces a través de las redes sociales, que suelen ser los lugares más violentos. Sí, también. Y uno tiene un ida y vuelta que antes no tenía. Pero fíjate vos, son las redes los lugares más violentos y sin embargo, muy buena parte de la dirigencia política es el espacio que utiliza para hacer sus expresiones, digamos, ¿no? La política debería resguardarse. Y acá me parece que no hay distinción, ¿no? Tengo una pregunta para hacerte, Juan Manuel. ¿Hablaste con Elisa Carrió? No, no pude hablar todavía. La verdad que, bueno, cuando estaba viniendo para acá ocurrieron los hechos y estaba tratando de informarme también cómo se tiene que proceder en un hecho como este, ¿no? Por supuesto, quiénes son los juzgados a cargo. La verdad que los jueces a cargo, si es la doctora Capuchete y el fiscal Rívolo, porque entiendo que esto tiene que ser juzgado por la justicia federal, porque contra quién se atentó, contra quién a quién se amenazó, no importa el delito también, es muy común. Yo intentaba al principio ponerme a entender cuál era el delito, si era un intento de homicidio o qué. No importa, eso lo determinará la justicia. Esperemos que lo antes posible, pero es muy importante que esta persona quede a disposición de la justicia rápido, que la policía trabaje de manera seria, contundente, y que la seguridad de la vicepresidenta, del presidente, de algunos dirigentes opositores, de los fiscales y los jueces, sea la más adecuada, más allá de que siempre hay situaciones abiertas donde los políticos, sea la vicepresidenta, sea el expresidente Macri, también quieren estar en contacto con la sociedad, porque uno no puede vivir aislado. ¿Hay algún tipo de comunicación, te pregunto esto, dentro de la Policía Cívica o dentro Juntos por el Cambio en este momento? ¿Se habla de algún comunicado o de algo? Sé que se está charlando para comunicar, creo que igualmente es importante la comunicación individual de cada uno de nosotros. A ver, eso me interesa, o sea, puede haber una orgánica, pero acá cada dirigente responde con lo que lleva. Yo creo que responde con lo que siente, porque son hechos que generan consternación. Pero no es importante una orgánica para saber si hay alguno que se corre el límite. Seguramente va a haber una comunicación orgánica, pero los hechos están ocurriendo de manera rápida y yo creo que lo que yo diría en estos casos es, primero, repudiar, solidarizarme, por más que, no me siento hipócrita por decirlo, por más que yo crea que Cristina tiene que ser juzgada y a mi modo de ver condenada, solidarizarme con ella, con su familia, con la gente que milita por ella y que la acompaña y reflexionar de que la violencia y el odio no nos va a llevar a ninguna parte. Juan Manuel, entiendo desde dónde lo planteás, pero por supuesto que sea juzgada. Cuando vos decís, bueno, creo que tiene que ser condenada mientras se está desarrollando un proceso, ¿eso en algún punto no es también alterar un poco la escena de lo que tiene que ocurrir, los pasos y el debido proceso? La violencia tiene que trabajar de manera independiente y según su criterio. Claro, pero cuando vos decís tiene que ser condenada. Mi evaluación desaprueba, pero no desaprueba solamente, nosotros hemos sido denunciantes en esta causa, con lo cual cuando uno denuncia algo es porque cree que había un delito y de ningún modo creo que mi opinión... Pero nadie es culpable. Pero nadie es culpable antes de que se determine. El principio de inocencia es un principio del derecho penal liberal que tiene que ser sostenido por todos, las garantías de todos los acusados tienen que ser sostenidas por todos y creo que también los jueces naturales, que la vicepresidenta, digamos, en algún modo los cuestiona, también tienen que ser sostenidos. Acaba de tuitear al expresidente Mauricio Macri, a ver si podemos compartir en pantalla, me parece importante. Sí, claro. La palabra del expresidente Macri, puso mi repudio absoluto al ataque sufrido por Cristina Kirchner, que afortunadamente no ha tenido consecuencias para la vicepresidenta. Este gravísimo hecho exige un inmediato y profundo esclarecimiento por parte de la justicia y las fuerzas de seguridad, reitero. Este es el tuit de Mauricio Macri. Mi repudio absoluto al ataque sufrido por Cristina Kirchner, que afortunadamente no ha tenido consecuencias para la vicepresidenta. Ahora, este gravísimo hecho exige un inmediato y profundo esclarecimiento por parte de la justicia y las fuerzas de seguridad. Bueno, en un punto, Juan Manuel, lo que vos decías, más allá de que pueda haber una comunicación orgánica, es un dirigente individual. Individual, pero que representa, por supuesto, en enorme medida nuestro espacio, es un expresidente. También es importante que un expresidente se solidarice en una situación como esta, porque también él intentará caminar por la sociedad, por las calles argentinas y hablar con la gente y la violencia sin minimizar en absoluto el hecho que ocurrió con Cristina Kirchner. Muchos políticos pueden ser víctimas de la violencia y ese nunca puede ser el camino. Una reflexión, es muy importante de ahora en más que coordine muy bien las fuerzas de seguridad de todas las jurisdicciones. La policía de la ciudad con, afortunadamente, creo que hoy había habido un principio de acuerdo de cómo tenían que ser las manifestaciones, pero eso se tiene que aceitar mucho más entre la seguridad nacional y la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. No puede haber, tiene que haber diálogo para ese tipo de cosas. Me parece que es clave eso. Y no minimizar el hecho también es muy importante y exigir que se esclarezca me parece fundamental. Como se juzgue y se condene, ¿no? Porque en cualquier caso, sea el delito que sea, es un delito. Gracias por quedarte en un día tan especial. Gracias. Lu, tenés más información. Sí, lo que estaban diciendo en la Procuración era que se iban a poner a disposición del fiscal, que es el fiscal que está de turno, es Ríola, pero lo está reemplazando Eduardo Tallano. Yo lo que consultaba era si está la posibilidad, por ejemplo, de conformar un equipo de fiscales para que investiguen, porque se acuerdan que cuando hubo atentados contra Mauricio Macri se había creado una especie de comisión de fiscales para investigarlos en la Procuración. Esto en la gestión de Gil Scarbó me decían, por el momento no hay definiciones, es muy reciente, pero está puesta a disposición de los fiscales. Me parece muy importante, muy importante esto que charlamos con Juan Manuel López, que en los espacios políticos o principales referentes, si es que tienen alguna capacidad de mando hacia abajo, si es que efectivamente conducen y esa conducción es eficaz, me parece muy importante que las orgánicas le pongan límites a aquellos dirigentes y a aquellas dirigentes que a esta hora están minimizando la situación o bien sosteniendo que es una suerte de puesta en escena para victimizar a Cristina Fernández de Kirchner. Por ahora el único a nivel nacional, el único legislador a nivel nacional que lo hizo fue el diputado Martín Tetás, quien en un canal colega, en TN, directamente habló de que esto no era violencia política, de que esto no tenía nada que ver. Es el único que, si tenemos el corte para ponerlo, porque está en las redes sociales, se lo voy a reenviar en este momento, me parece que vale la pena, porque ahí se los estoy pasando. Porque sinceramente, así como Juan Manuel estaba invitado a la televisión pública para hacer un programa político diario, Martín Tetás estaba invitado en TN para hablar de política. Bueno, no se le ocurrió mejor idea que en un día como hoy, en vez de aprovechar el micrófono para decir repudio esto, está mal, para ser responsable, empezó a decir que esto era algo que nada tenía que ver con la política, que no mezclemos una cosa con la otra. Pero yo insisto, hay quienes vienen construyendo su capital político para dar la discusión a partir de la violencia, a partir de lo hostil, y se empezaron a correr los límites en un momento determinado. En un momento era ver quién iba un poco más allá. El ellos o nosotros de López Murphy, lo voy a decir así, es criminal. Perdón, acaba de tuitear Martín Tetás. Estoy mandando en este momento el tuit porque insiste, insiste, acaba de tuitear el diputado, es un diputado nacional. Bueno, uno pidió la pena de muerte, yo no sé que habrá tuiteado el diputado que pidió la pena de muerte por ahora, así que lo buscamos, a ver si ya dijo algo. Pero acabo de pasar a la producción el tuit de Martín Tetás, donde con una imagen, donde con una imagen de lo ocurrido, directamente habla de que no es violencia política. Digo, ahí está, llamemos a las cosas por su nombre, esto no es violencia política, no hay ningún movimiento político armado, ni nadie adjudicándose lo que hasta ahora parece ser la torpe acción de un desequilibrado sin conexión con la política, que dejó en evidencia el fracaso de la custodia. Yo no sé si Martín Tetás es tan burro que no sabe que para que un acto sea político no necesita tener una pechera partidaria o portar un carnet de afiliado. Pero más, ¿qué información tiene Martín Tetás? No, 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 pero lo que él menciona es como acá no hay nadie político, por ahí entiende que por el político tenés que tener una gorra que digas juntos por el cambio frente de todos como un hecho político. Hablamos de una situación, hablamos de un clima en el que alguien se siente habilitado como para sacar un arma y disparar en la cabeza a la vicepresidenta. Lo que ocurra en este contexto y en este clima es a partir de la escena política. Si querés ir a la tesis Tetás y no hay nadie detrás de esta persona, es una acción política porque tiene repercusión política, porque tiene consecuencias políticas. Lo que entiendo que Tetás, reitero, por el malintencionado burro... Tiene esta cosa muy graciosa que mirando por televisión hace un diagnóstico en 15 minutos de qué ocurrió, también es de una osadía importante. ¿Hay circulando información sobre que el arma tenía balas? ¿Hay información circulando sobre que el arma tenía 5 balas? Sí, hay información circulando, potencial, que era un arma real y que tenía balas. Eso es una... Sí, yo insisto, esperemos a tener confirmaciones oficiales. En estos casos, por sobre todo en estos casos, intentar tener una primicia por sobre la confirmación de los acontecimientos, me parece que es irresponsable. Lo que sí está claro es que una persona se acercó y empuñó un arma de las características que ya sabremos a centímetros de la cara de la vicepresidenta de la Nación y generó, por supuesto, todas estas situaciones. Tenemos un... Sí, el tuit de Cristian Ritondo, el diputado nacional Cristian Ritondo. La violencia siempre es el límite, mi apoyo a la vicepresidenta. Es muy triste que estas cosas vuelvan a pasar en nuestro país. No lo podemos permitir. Hay un comunicado de la Unión Cívica, hay un tuit de la Unión Cívica Radical como partido, avísenle a Martín Tetás, avísenle al diputado que los representa, muchachos y muchachas. Hay un diputado nacional que forma parte de la Unión Cívica Radical que con la imagen del arma disparando está diciendo que no es violencia política porque no hay una pechera detrás. Aparte, perdón, otra cosa, ¿no? Cuando alguien habla de violencia política no estamos hablando de que esto es un mandado por Juntos por el Cambio ni por un partido en particular. No es que lo está pagando, parece que te estás queriendo defenderse algo por lo que nadie lo acusó. Yo creo que en realidad ven venir una situación que no sabrían cómo manejar. Pero más allá de eso y de las especulaciones, es importante que si alguien quiere ser un dirigente de relevancia en la República Argentina de aquí en adelante es momento de conducir a quienes representa. Es momento de mostrar cuáles son los atributos que tienen los y las dirigentes para conducir dentro de su propio espacio. Y que efectivamente estas cosas no proliferen y que se llegue hasta aquí. Tengo una ambivalencia, tengo un sentimiento muy contradictorio que es absolutamente coherente con lo que venimos haciendo en este tiempo. Me parece muy bien que aparezcan estas expresiones de solidaridad y estos pedidos de límite, pero también no es momento de dejar decir que esta situación se construyó a partir de muchos de los que ahora se están solidarizando. Y las responsabilidades tienen que ponerse de manifiesto sobre cómo se construye una escena en la que alguien entiende como legítimo que efectivamente puede empuñar un arma a centímetros de la cara de la vicepresidenta de la Nación y lo que la dirigencia política está entendiendo como un atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner. Tuiteó Horacio Rodríguez Larreta. Bueno. Tuiteó Horacio Rodríguez Larreta a ver si tenemos el mensaje. Déjame agregar algo porque si no también vamos a entrar en un periodo de confusión. Primero, la dimensión política no importa, evidentemente, si estuvo planificada o no estuvo planificada porque la acción política tiene que ver. Lo otro, que también se alimenta, se vieron bolsas mortuorias. Sistemáticamente en los últimos tres meses hubo un grupo de 15, 30, 40 personas que se repetían, que tenían una referencia específica de un dirigente o se atribuían a un dirigente histórico de la ciudad de Buenos Aires. Su última acción fue tirar bombas incendiarias dentro del predio de Casa Rosada, frente a Casa Rosada. Son los mismos que agredieron en su momento a algunos diputados. También había pasado con la jura de Sergio Massa. Estoy haciendo un recuento de acciones sistemáticas que hubo. Está la causa también de la gente que iba con la horca al Instituto Patria. El ataque al Instituto Patria. Bueno, ¿qué significado tiene hoy? La pedrada sobre la casa de Cristina Fernández. Pablo, ¿qué significado tiene hoy la imagen de un policía de la Ciudad de Buenos Aires chocando puñito con alguien que con un megáfono le decía que le iba a matar a la vicepresidenta, Cristina? ¿Qué significado se le da ahora? ¿Por qué en ese momento había un sector muy importante de la sociedad argentina que entendía que se estaba cruzando un límite muy importante y ahora aparecen gente que se sorprende frente a esto y que dice cómo puede pasar esto en nuestra vida democrática? Bueno, las cosas no nacen de un repollo. Esta escena de violencia no nace de un repollo. En minutos habla el Presidente de la Nación. En minutos nada más, cadena nacional. En tres minutos, porque es a las 23 horas, va a hablar el Presidente de la Nación. Decía, tuiteó Horacio Rodríguez de Arreta, tuiteó Lisa Carrió. También la CGT. La CGT se reúne mañana. Héctor Daen a nombre de la CGT. Se reúne mañana a las 10 de la mañana. Déjame agregar una cosa más, que tiene que ver con alguna explicación, incluso yo lo planteaba respecto a la exposición o no de la Vicepresidenta. La acción política, la militancia política, que cualquier dirigente político pueda andar por la calle, salir a recorrer los barrios, ir a una caminata, hacer un acto público, debería ser una cosa que no suponga riesgo per se. Por lo tanto, la explicación que hay algunos diciendo, no, lo cuidaron mal, estuvo mal cuidada. Este planteo que tiene que ver con las custodias también parte de un equívoco, de que no debería existir. Existe un clima político de violencia. Existe. Ahora, lo natural y ese contexto o ese escenario o ese ambiente debería crearse por la propia política y también por el propio poder, que excede muchas veces la política, para que esto no deba ocurrir, no tengamos que ponernos a plantearse si es una cuestión de correcta o no custodia de la Vicepresidenta. Tuiteó el gobernador de la provincia de Córdoba, hablamos de Juan Schiaretti, habló de un atentado a la Vicepresidenta, habló de un repudio al atentado contra la Vicepresidenta, expresando la solidaridad y diciendo, hace 39 años le dijimos nunca más a la violencia. Ahora, reitero esto, no me parecen voces menores en un momento como este, en instantes nada más, habla el Presidente de la Nación, el detenido ya fue trasladado a Madariaga, Lu, si no me equivoco, a la dependencia de Madariaga, este hombre brasileño. A la federal, exacto. Brasileño de 35 años. Hubo comunicación entre el Presidente y la Vicepresidenta, y va a estar comunicando, haciendo la cadena nacional, se espera para las 23 horas. O sea, hablaron el Presidente y la Vicepresidenta. Hubo comunicación, por lo menos entre ellos dos. Hubo comunicación. Lo último que hay publicado en la cuenta de Twitter de Juntos por el Cambio, es el comunicado de Juntos por el Cambio, bajo el título, Los argentinos necesitamos paz social, y que dice que la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio expresa su más profundo repudio a la violencia ejercida por manifestantes y funcionarios kirchneristas, en Recoleta. Y la siguiente frase, en el primer párrafo, en el segundo párrafo, El kirchnerismo necesita la violencia porque no acepta el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas. Esto ocurrió hace algunas horas, digamos, ¿no? Este era el calibre de definiciones. Yo insisto, está muy bien, está muy bien, es lo que tienen que hacer. Es lo que tienen que hacer dirigentes. Esto es hace unos días, esto no es de ahora. Esto es lo último publicado. Esto no es de ahora. No, esto no es de ahora, lo aclaramos bien. Esto no es de ahora. Con leerlo alcanza. Pero quiero decir, lo último publicado es esto. Este es el clima, y estos son los roles que se jugaron hasta hace muy pocas horas, y es lo que tienen que hacer dirigentes, que tienen que llamar a su propia tropa y decirle, che, contengamos esto, basta de salir a decir barrabasadas, pero también al mismo tiempo se ha generado esa situación, digamos, ¿no? Se va a pedir en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe la remoción de la diputada Granata después de lo que dijo. Yo no sé si son intentos que llegan a algo, pero va a ocurrir. Va a haber mañana un intento de remoción de la diputada Granata, porque por ahora, tanto Amalia Granata en la provincia de Santa Fe, como Martín Tetas a nivel nacional, son los únicos dos legisladores que públicamente han minimizado el tema, negado este hecho como un hecho de violencia política. No, peor, y que es una suerte de puesta en escena por parte del kirchnerismo para victimizarse. Tenemos un tuit de Elisa Carrió, la referente de la coalición cívica, el camino no es la violencia. El camino es la no violencia. El camino es la no violencia. Yo también lo pensé al revés, pero me parece distinto, ¿no? El significado. El camino es la no violencia. Es el mensaje más, si se quiere, lavadito, de todos los que hemos leído de dirigentes de la oposición, sin contar, reitero, a Martín Tetas y a Amalia Granata en una posición realmente repudiable. El gobernador Valdés también. Gobernador de Corrientes. Gobernador de Corrientes, de la UCR, repudio total. Decía lo de CGT, también hablando de magnicidio. Distintos funcionarios reunidos ahora con el presidente de la Nación en Olivos. Repito, habló con la vicepresidenta hace algunos minutos y se está esperando la cadena nacional que me dicen en un rato, no sé si será exactamente como estaba previsto a las 23. Bien, pero 6 minutos. Pero sería en algunos minutos más. Lu, también tuiteó María Eugenia Vidal, hablando del atentado a... Atentado, habló de atentado. Sí, dice atentado y urge al esclarecimiento. Tuiteó José Luis Spert. ¿Estamos escuchando? Sí. José Luis Spert diciendo, mi más enérgico repudio al ataque que sufrió por Cristina Kirchner, por suerte no pasó a mayores. La violencia nunca solucionó nada. Yo creo que ahí hay... ¿Algo querés decir? Sí, no, creo que hay un punto ahí. Dale. Saquemos de lado las excepciones de Tetás y de Amalia Granata. Lo hemos charlado en alguna ocasión cuando no habíamos llegado a este nivel de gravedad. Pero esto posiblemente lleve a la clase política o a los dirigentes políticos o al poder, hablemos de un ámbito más amplio, a la idea de que nadie está exento de un episodio de violencia. Me parece que lo discutíamos, esta cuestión de que parece que los escraches son... Había más escraches contra dirigentes vinculados al kirchnerismo y por ahí no ocurría tanto con dirigentes de la oposición. Ahora, lo que debería estar mirando la clase política es que un episodio de esta dimensión tratándose de la vicepresidenta, tratándose de lo que expresa la presidenta, de la contención de alguna manera de naturaleza política y social que tiene, nadie puede estar al margen, nadie puede vivir normalmente en un país donde con la vicepresidenta de la Nación puede ocurrir esto. Entonces, eso es lo que debería mirar por lo menos en primera instancia la política, si después la investigación deriva en que fue una acción aislada, es otro orden. Pero esa gravedad me parece que es lo que está haciendo que todos estén reaccionando de esta manera. Perdón, lo dijo recién el diputado Juan Manuel López, de Juntos por el Cambio, que estuvo en Desiguales, dijo yo tengo miedo, hay momentos en que tengo miedo, un legislador nacional de la oposición diciendo yo tengo miedo, bueno, entonces, ¿quién nos va a gobernar? Si salís a la calle y te puede pasar esto. Sí, perdónenme que insista, quizá esto nos valga alguna crítica fuerte, pero estoy convencido que no son todas las responsabilidades las mismas, ¿no? Hay quienes trabajan muy apegados a las instituciones para seguir adelante con la discusión y con la discusión política, con el debate político, hay quienes no. Sí, el arma, esa es la imagen del arma, efectivamente es la imagen del arma, la estábamos viendo recién. Esta es la imagen del arma que se secuestró, un arma que este hombre que ahora está detenido, arrojó, de la cual se desprendió cuando salió del tumulto de gente, pero es el arma que ahora va a ser paritada. Hay información no confirmada oficialmente de que había cinco balas en el cargador, no así en la recámara, no así en la recámara, pero sí en el cargador. Reitero, vos, Lu, lo sabés mejor que yo, esta es información no confirmada de manera oficial, pero ya comienza a trascender por los medios, ¿no? Sí, y bueno, se está esperando a ver que mañana digan en qué horario sería indagada esta persona, ¿no? Esto tiene que suceder ante la jueza Capuchetti y el fiscal Taiano. Bueno, quiero resaltar la importancia de las imágenes de la televisión pública. Nosotros estamos viendo en vivo, mientras preparamos desiguales, el momento en que Cristina llegaba a su residencia y se acercaba a la gente, firmaba autógrafos y demás. Se había visto ese tumulto, pero no se había interpretado como lo que efectivamente fue. Fueron las imágenes de la televisión pública las que lograron primero identificar qué era lo que había ocurrido efectivamente. Y luego sí comenzaron a llegar los videos de las personas que estaban allí filmando con sus celulares, que dan cada vez más rigor a las imágenes que se pueden apreciar. También se comunicó y se expresó a través de las redes sociales el candidato a presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ex presidente, muy importante porque esto por supuesto ya trascendió las fronteras de la Argentina, la dirigencia política latinoamericana está observando lo que está pasando en la Argentina, de la misma manera que aquí se observaba los grados de violencia que había en el momento en que, bueno, ocurría todo lo que ocurría desde la destitución de Dilma Rousseff en Brasil hasta la propia proscripción de Luis Ignacio Lula da Silva. En cuanto podamos compartir el mensaje de Lula, creo que va a ser muy valioso también para que se comprenda la interpretación casi homogénea que hace la dirigencia política. Toda mi solidaridad a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, víctima de un criminal fascista que no sabe respetar las divergencias y la diversidad. A Cristina, Cristina es una mujer que merece respeto de cualquier demócrata del mundo. Gracias a Dios ella escapó ilesa. Toda mi solidaridad con mi... Bueno, esta es la traducción, digamos, que recién hacíamos del tuit de Lula. Hay algo muy particular, ¿no? Y es entender que esto no tiene que ver contra... No solamente tuvo que ver contra atentar contra la vida de la vicepresidenta, sino contra la democracia argentina. Esto no se vio en los últimos 39 años en Argentina. Esto no se vio. Yo me pregunto si Patricia Bullrich o si Ricardo López Murphy van a tuitear, van a emitir un comunicado, van a decir algo. Si van a dar un paso atrás. Porque, digo, pareciera que lo que se le criticó desde cierto sector, de Juntos por el Cambio, por ejemplo, a la RETA en los últimos días, fue que bajó los brazos, dio un paso. Pusiste las vallas y no te la bancaste. Yo tuve muerto siendo Ministra de Seguridad y me la banqué. A nosotras, Cristina no nos va a correr de la esquina, ¿no? Digo, la pregunta es, ¿hay una responsabilidad política tal? ¿Hay un compromiso con la democracia tal? ¿Como para ahora bajar un escalón? ¿Bajar un escalón? ¿Tú intentaron mirar para atrás y poner un freno? Yo la verdad no lo sé. Espero que sí. Espero por la democracia argentina que sí. Hoy intentaron matar a la vicepresidenta. Tuiteó Miguel Ángel Pichetto, por ejemplo, quien directamente habló de intento de homicidio. Pichetto no habló ni de violencia, ni de fallido atentado. Habló de intento de homicidio. La bala no salió, las balas no estaban puestas. Bueno, yo no sé, eso va a tener que determinarlo la investigación, la justicia. Pero le acercaron un arma a centímetros de la cara a la vicepresidenta. ¿De qué estamos hablando? Creo que por miedo propio. Ahí está el de Pichetto, mirá, Pablito. Manifiesto mi repudio y profunda preocupación por el intento de homicidio a la vicepresidenta. Es un hecho sin precedentes en la historia democrática de nuestro país de investigarse a fondo, la violencia genera más violencia. La Argentina necesita unidad y diálogo. Quiero decir que me parece que hubo una primera reacción de creer que... Ojalá hubiese sido un hecho, digamos... Estoy conversando sobre una reflexión muy íntima, pero... Que hubo una primera sensación que quieres, no, bueno... Ojalá que esto no sea real. Que hubiese sido un arma de juguete, que no... Perdón, que sería grave también. Pero es cierto que hubo ganas de que sea así. Es como el reflejo inicial que uno quiere que no sea eso. Porque también de alguna manera uno quiere que esas cosas no ocurran, no sea posible que ocurran, que a nadie se le ocurra, que hubiese sido, en el peor de los casos, una picardía de un loco que dijo que quiero ir con un arma de juguete a darle un sustazo, ¿entendés? Que aún así sería gravísimo. Que aún así sería gravísimo. Pero lo veo como la sensación de uno de refugiar sin idea. Bueno, no, ojalá que no, ojalá que no tenga arma, ojalá que no sirva, que el arma no sirva, que no tenga arma. Está para dialogar con la televisión pública el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, que hace unos días estuvo aquí en el living. Agustín, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ¿cómo está evaluando la situación? Bueno, conmocionado como todo, independientemente de todo lo que está haciendo el gobierno y nosotros colaborando con la justicia para tratar de esclarecer lo más rápidamente posible el hecho y ver la totalidad del acontecimiento, el hecho de que se haya intentado asesinar a la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es un hecho conmocionante, ¿no? Conmocionante, que además que quizás en esta misma noche todavía no nos estamos dando cuenta del significado que tiene, ¿no? Porque es un hecho que tiene tanta trascendencia que va a impactar en la historia política de nuestro país, sin ninguna duda, y conmocionante en la historia política moderna de nuestro país, ¿no? Nuestro país no tenía situaciones de estas características, merece la condena de toda la dirigencia política social gremial del conjunto de los argentinos para que situaciones de estas características no se sucedan nunca más en nuestro país, ¿no? Pero lo es, ciertamente es un hecho conmocionante. Rosy, ¿cree que la seguridad de la vicepresidenta ahora más tiene que modificarse? ¿Qué cree que puede llegar a ocurrir desde ahora? Bueno, es lo que yo quiero, que creería, digamos, ¿no? Pero bueno, será una decisión de Cristina. Cristina siempre ha tenido, Alberto también y Néstor también era así. Sí, todos los sistemas de seguridad siempre generan una distancia con la gente y siempre han sido, tanto Cristina como Néstor como Alberto, presidentes de mucha cercanía, ¿no? Bueno, pero obviamente que quizás a partir de este hecho haya que mirar las cosas desde otra perspectiva y desde otro lugar, ¿no? Porque obviamente que la vida de la vicepresidenta y expresidente está por encima de cualquier otra consideración. ¿Cree que eso va a ser tarea fácil, digo, que se acepte en ese caso? No, bueno, eso será una reflexión de Cristina, ¿no? Ella es, ella que tiene total dimensión de este hecho y obviamente que si nosotros estamos conmocionados, todos estamos en el mismo sentido, digamos, ¿no? Así que, bueno, será una reflexión que deberá hacer ella y que también deberemos hacer los dirigentes políticos y también, bueno, pedirle a ella que tome todas las precauciones en el caso de que lo considere y que sea necesario. Pero bueno, en la política argentina se ve este hecho que hacía... Que yo no se me viene, digo, a situaciones de estas características. Bueno, el intento de asesinato de Lisandro de la Torre en el Senado de la Nación, ¿no? Que terminó con otro senador asesinado, digamos, ¿no? Pero después rápidamente no encuentro otro hecho en la historia política argentina, más una vicepresidenta en ejercicio, alguien que fue la vicepresidenta de un hecho de estas características. Así que vuelvo a decir, ¿no? Quizás todavía no estamos dimensionando adecuadamente lo que significa un hecho de estas características por lo impactante y por estar procesándolo y hablando en este momento a horas de que haya sucedido. Agustín, ¿cómo le resuenan ahora las palabras que generaron un estruendo importante en las últimas horas, son ellos o nosotros? Horribles, horribles, porque yo creo que esta cosa de generar permanentemente odio generan marcos y situaciones que no deben generarse en el marco de la democracia política de nuestro país, en la democracia argentina, ¿no? Esas situaciones que incitan al odio son situaciones que después terminan generando niveles de violencia. Y yo creo que nosotros tenemos que alejarnos de eso, ¿no? La política argentina tiene que alejarse de eso y tiene que adquirir un camino de mucha mayor racionalidad. Y bueno, cuando uno habla de racionalidad habla de que la política tiene que transitar más por el sendero de las propuestas que de las descalificaciones y más por el sendero de los razonamientos que de inculcar odio claramente. Me parecen absolutamente horribles. Hay una declaración también de una diputada de mi provincia, Amalia Granata, que son espantosas, espantosas. Y el presidente de nuestro bloque, Leandro Buzato, dijo que anunció que mañana va a convocar una sesión especial. Bueno, Agustín, quiero decirle que Amalia Granata redobla la apuesta, porque acaba de volver a manifestar lo siguiente, que tibia la oposición, con esta casta no salimos más. Bueno, nosotros esos hechos los repudiamos absolutamente, digamos, acá no es un problema de esas características, es un problema de que nosotros defendemos la democracia, defendemos las instituciones, defendemos la política como herramienta para transformar la vida de los argentinos, y nos parece que la dirigencia política tiene que estar contundentemente repudiando este hecho. Por suerte, la mayoría de la dirigencia parece haber reaccionado en este sentido, y los que no lo hagan merecen el repudio de todos nosotros. Sin duda. Rosy, le quiero preguntar por su comunicación con la vicepresidenta, si intentó hablar con ella o con el presidente de la Nación en los últimos minutos. No, estuve en contacto con el presidente, con el ministro de Seguridad, trabajando en conjunto con ellos, y estoy trabajando en conjunto con ellos en estos momentos, así que, pero no me he hablado con Cristina. Bien, Lu. Agustín, ¿qué tal? Buenas noches. Preguntándole, quería preguntarle por este trabajo que usted refiere a estar haciendo con el Ministerio de Seguridad, si tienen información sobre la persona detenida, si tienen antecedentes. Bueno, yo quiero ser prudente en esto. Primero, porque hay una agencia del Estado, como es el Ministerio de Seguridad, que está a la cabeza del procedimiento. Segundo, porque entiendo que en pocos momentos va a estar actuando la justicia, así que quiero ser muy prudente. Lo escuché de Aníbal cuando también habló con ustedes. No quiero traspasar ninguna cuestión. Pero me parece que también en esto hay que ser prudentes y que la información oficial que surja del gobierno sea la que se dé con certeza y que seguramente eso estará en cabeza del Presidente y del Ministro de Seguridad. Rosy, cuando piensa o intenta pensar por dos segundos con la mente un poco más fría, que estuvo a segundos de ser asesinada, la vicepresidenta, de que ahora podríamos estar hablando de un magnicidio. ¿Qué siente? Es muy difícil ponerse en esa situación, ¿no? En principio te corre un sudor helado por todo el cuerpo, ¿no? Pero lo que es cierto es que en algún momento, cuando frenemos un poco toda esta vorágine en la cual estamos todos, ustedes por dar la información, nosotros porque estamos trabajando, seguramente eso se nos ocurrirá. Y la verdad es que hubiese sido una noticia terrible para la democracia argentina y para el conjunto de los argentinos. Y ninguna duda que esto es así. La noticia de todas maneras fracasaron, ¿no? O fracasó, pero tiene, a mi criterio, desde el punto de vista del análisis político, el mismo impacto. Intentaron, estuvieron, como dicen ustedes, a centímetros o a segundos de asesinar a la Presidenta de la Nación. Dos veces Presidenta de los argentinos, una líder política importantísima de nuestro país. Entonces, el impacto desde el punto de vista del análisis político tiene que ser exactamente el mismo. Agustín, tengo en la información que a través de un pedido de Pablo Moyano, mañana a 9 y media de la mañana, hay una reunión entre la CTA y la CGT como una reacción rápida, digamos, de organizaciones muy importantes para la vida política argentina. ¿Qué reacción debería tener la política en las próximas horas frente a una situación que, como usted bien decía en el comienzo de la charla, todavía estamos tratando de acomodarnos y dimensionar sobre su gravedad? La reacción de la política argentina no tiene que ser una reacción de que este hecho quede como un hecho más y que mañana la vida política del país siga funcionando como si nada de esto hubiese sucedido, digamos. No celebro esta reacción de la CGT y de la CTA de convocarse, de juntarse y de generar hechos de magnitud, hechos de una magnitud importante y seguramente la política tendrá que actuar en ese mismo sentido. No tengo dudas que hay que hacerlo, ¿no? Porque lo que no puede pasar es que nosotros le transmitamos a toda la sociedad argentina que un hecho de estas características pasa como una cosa más. No es una cosa más, es un hecho enormemente peligroso para el conjunto de la sociedad argentina y merece la condena y esa condena se expresa no solamente en declaraciones, sino en gestos, en actitudes, en acciones, que seguramente cada uno de los dictamentos de la política estará pensando y diseñando en las próximas horas. Comenta la colega Gabriela Pepe que todos los bloques políticos están volviendo al Senado de la Nación y que no descartan dar una conferencia de prensa en las próximas horas. Mientras, aguardamos la palabra al presidente Alberto Fernández. Le quiero preguntar por esto, Rossis, efectivamente esto se lleva adelante, que los bloques políticos, los distintos bloques políticos se reúnan hoy en el Senado y den un mensaje. Es una muy buena iniciativa, sin ninguna duda. Me parece que de estas y como de otras iniciativas, que seguramente se darán a lo largo y ancho de todo el país, claramente van a empezar a suceder entre esta noche y mañana. Lo del Senado de la Nación es doblemente importante porque la vicepresidenta es la presidenta nata del Senado, la presidenta natural del Senado, así que seguramente también tiene un impacto simbólico por este hecho que acabo de decir. Aparte estuvieron reunidos hoy, ¿no? Sí, claro, hubo sesión. Hubo sesión, claramente. Tenemos el comunicado de la CGT para leer. No sé, Rossis, si nos puede esperar mientras lo leemos. Sí, muy importante. La Confederación General del Trabajo de la República Argentina expresa su más profundo repudio al salvaje atentado perpetrado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. La tentativa de magnicidio debe interpelar a todos los dirigentes políticos que día a día tensan el clima social hasta niveles irracionales, poniendo en riesgo concreto su seguridad. El odio que emana de la confrontación política en estos momentos exacerba los ánimos de todos y los violentos expresan, solo con brutalidad, generando episodios gravísimos como el de esta noche. Este hecho no está aislado, sino que guarda directa relación con la ola de violencia que se engendra hacia algunos líderes populares, alentada desde muchos sectores de la política y los medios. La Confederación General del Trabajo analizará urgentemente los pasos a seguir en relación a este triste y vergonzoso hecho para la historia de nuestra democracia, nuestra solidaridad con la compañera Cristina. Basta de violencia, Consejo Directivo Nacional de la Secretaría. Reiteramos, mañana una reunión 9 y media de la mañana, junto con la de la que va a ser parte también la CTA. Entiendo que Pablo Moyano es un referente de esta convocatoria conjunta de las centrales sindicales y no descartan medidas gremiales. Por lo que me cuentan, no se descartan alguna medida gremial. Importante, Rosy, que dirigentes de organizaciones tan importantes para la vida política en la Argentina, no duden y tengan rápido reflejo político, ¿no? Celebro este comunicado, celebro, como decíamos recién, la reunión que se va a realizar en el día de mañana y entiendo que se van a seguir produciendo una cantidad de hechos durante esta noche y durante el día de mañana y los días subsiguientes que generen una dimensión absolutamente adecuada con lo que sufrimos hoy y específicamente sufrió Cristina hoy que este intento de asesinar. Entonces, sin ninguna duda que lo celebro. Vuelvo a decir, quizás en el día de hoy todavía no tomamos total dimensión de lo que ha sucedido en la Argentina y en la medida que tomemos dimensión seguramente vamos a ver la gravedad del hecho, la gravedad del acontecimiento y, bueno, nos merece el repudio de todos los sectores políticos, de todos los sectores sociales de nuestro país. Agustín, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós. Gracias. Bueno, a ver, varias cosas. También emitió un mensaje a través de redes sociales el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Mark Stanley, repudiando esta situación, repudiando este hecho. Muy interesante lo que dice Rossi en términos de, un poco parecido a lo que decía Pablo, tratando de no creer lo que ocurrió y después darle una dimensión bien concreta de lo que esto significa. Ahí compartíamos el mensaje del embajador de los Estados Unidos en la Argentina, a ver si podemos poner en pantalla nuevamente para poder compartirlo con la audiencia. Tuiteó también, y mientras volvemos a mostrar el tuite del embajador, Nicolás Maduro, Lula, Dacila, como hemos visto, Evo Morales, pero esto dijo Mark Stanley. Estamos aliviados de saber que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner está bien, Estados Unidos se une a la Argentina y a toda la gente pacífica en el rechazo a la violencia, el extremismo y el odio en todas partes. Una información que también, como todo debe confirmarse, tiene que ver con lo que mencionábamos, efectivamente, la información habla de que había cinco armas en el cargador, cinco balas en el cargador, pero no había arma en la recámara, lo cual también genera... Eso, perdón, pero yo no sé mucho, ¿eso qué significa? Que o bien hubo un disparo en la recámara o no alcanzó a cargarse, digamos, no pasó del cargador a la recámara para dispararse, o hubo un disparo fallido... O no funcionó bien. Y lo que vimos que salió, no sé, una bala de salva, no quiero decir algo más. ¿Lú? Pero, está bien. Eso es lo que se está definiendo con la custodia del arma, pero esta es la información que se está transmitiendo ahora. Atención con lo que tenemos en pantalla. Sí, es la imagen en vivo de lo que está ocurriendo ahora, bueno, a la vuelta de la casa de la vicepresidenta. Está la policía científica de la federal peritando el arma. Esto entiendo que se puede hacer estas primeras pericias dentro de los vehículos, ¿no? Sí, se puede hacer en las primeras horas, por supuesto. Y lo que hay que también verificar es si, por ejemplo, era un arma vieja, que eso podría explicar lo que comentaba Pablo, entre otras cosas. Por el funcionamiento del arma en sí. Es un hombre de 35 años brasileño que está en la Argentina desde 2018. Esto es información que ya entiendo se circuló por todos lados. Bien, es un hombre de 35 años que reside en la Argentina. Ahí está. Se llama Fernando Andrés Zabac Montiel, ¿no? Sí, exactamente. Y también lo que está trascendiendo desde la policía de la ciudad, del Ministerio de Seguridad de la ciudad, era que fue una persona que fue detenida el año pasado, que tenía antecedentes, que cuando lo fueron a detener se le cayó un cuchillo. Así que vinculado con distinto tipo de armas, ¿no? Reitero, es información que está circulando en este momento, pero digo, a ver, así como en un principio se dijo, bueno, es un arma de juguete, no, 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 no era un arma de juguete. No, nunca se dijo que fuera de juguete. Lo que sosteníamos es, bueno, esperemos a la confirmación de qué tipo de arma se trata. De la misma manera decimos, esta es la información que está circulando respecto del hombre que está detenido. Los detalles del episodio tienen que partir de una investigación, digamos, ¿no? Y sobre esa certeza después construir o reconstruir el hecho. De lo que no hay ningún tipo de duda es de lo que efectivamente estamos viendo y que, bueno, tristemente las imágenes de la televisión pública, y volvemos a felicitar el profesionalismo de nuestros compañeros del noticiero de la televisión pública, tristemente estas imágenes están recorriendo el mundo. Estas son las imágenes que están recorriendo el mundo y que generan la solidaridad de la dirigencia política, por lo menos regional, seguramente va a tener un impacto que trascienda nuestra América. Dicho esto, el resto de las informaciones hay que esperarlas, con mucho respeto, porque no hay primicia que valga respecto de lo que efectivamente ocurrió y la valoración. Ahora, la política argentina reconoce lo que ocurrió como un intento de homicidio a Cristina Fernández de Kirchner ocurrido poco antes de las 10 de la noche. Sí, en esta misma línea hablábamos más temprano con Estela de Carlotto, pero también el resto de los organismos de derechos humanos emitieron un comunicado hablando del intento de asesinato en repudio, el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, y llamando a toda la sociedad a condenar el intento de homicidio, dicen los organismos, que pone en serio riesgo la convivencia y constituye un hecho inédito en nuestros 40 años de democracia. Lo que reclaman es el rápido esclarecimiento de lo que ha sucedido, pero claramente lo califican de esta forma, intento de asesinato, intento de homicidio. Sigo con las convocatorias de las dirigencias sindicales. Hago especial énfasis en esto, porque son las dirigencias de la clase trabajadora que en la Argentina han sostenido durante tanto tiempo el consenso democrático y que además durante los periodos en los que se violaron efectivamente los pactos más elementales de nuestra democracia, fueron los principales perseguidos y castigados, digamos, por la última dictadura cívico-militar. La Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina repudia el intento de magnicidio contra la compañera Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación. Se trata de una embestida salvaje de la derecha más brutal de este país, encarnada en los grandes grupos económicos, el partido judicial y los medios de comunicación masivos. En consecuencia, la CTA ha decidido convocar un paro nacional activo con movilización y llevará esta propuesta mañana a las 9 y media de la mañana a la sede de la CGT para articular una acción común. Esto publican Hugo Yasky, secretario general de la CTA, y Carlos Girotti, el secretario de Comunicación. Quiero detenerme en algo. Primero, una convocatoria que va más allá de la mera reunión, sino directamente la clase trabajadora toma una posición y toma una decisión. Pero además, hace una lectura del contexto. Es decir, no solamente el repudio, sino que hay una lectura, una interpretación de lo que ocurre que no se puede dejar pasar. Sí. Tenemos el comunicado del Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical que emitió un comunicado. El Bloque de Diputados de la UCR repudia el atentado a Cristina Kirchner. Reitero, Bloque del que fue una parte Martín de Taz, avísenle. El Bloque de Diputados Nacionales de la UCR repudia el atentado contra la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los argentinos estamos conmocionados por este hecho totalmente condenable. La justicia debe investigar y esclarecer lo sucedido de forma inmediata. Nos solidarizamos con la Vicepresidenta y su familia y hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos a respetar el orden y la concordia social. La democracia es vida y paz. No es compatible con ningún tipo... Bueno, no llegó a leer ahí el final. Estamos en comunicación con el diputado por la provincia de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe del Frente de Todos, Leandro Busato, quien confirmó vía Twitter que va a pedir la remoción de la diputada provincial Amalia Granata. Busato, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, a ver, primero una reflexión sobre lo ocurrido y en consecuencia el accionar con quien comparte recinto, ¿no? Con la diputada Granata. Bueno, yo estoy profundamente consternado. La Argentina está a punto de cumplir 40 años y parece que seguimos 40 años con lo que ocurrió esta noche. Y un energúmeno estuvo a punto de descargar un arma sobre nuestra referencia más importante en términos políticos, pero el arma la carga claramente los discursos de odio y de cancelación que está habiendo de parte de algunos sectores de la política. Todos tenemos que hacernos cargo de fijar límites en democracia y empezar a poner blanco sobre negro. Y las declaraciones de algunas energúmenas, como el caso de esta diputada, no merecen ser toleradas como parte de un cuerpo parlamentario. Por eso nosotros vamos a pedir que se remuevan. Yo creo que hay que trazar una raya y que hay que poner de un lado quienes tienen valores y funciones en favor de la democracia y del otro lado quienes quieren o añoran volver a épocas en donde la democracia no existía. Y me parece que no hay o no debe haber lugar en las instituciones democráticas para gente que intenta erosionar permanentemente la democracia. Yo no tengo una visión o una visión partidaria sobre lo que ocurrió. Tengo una visión en términos democráticos. Y lo que le acaban de hacer a Cristina esta noche claramente representa un retroceso como país y claramente representa un retroceso como política. Me parece que hay que solidarizarse con ella. Leandro, Pablo, tenés información, ¿no? Sí, el dato tiene que ver con que es una Versa calibre 32 automática, 7,65 milímetros el cursor, posee una numeración parcial, 250 guión A, y según la pericia oficial, la información que se está dando es apta para el disparo. Ok. Está la información ahora que está pasando y tiene que ver con el arma y la pericia inicial. Bien. A ver, creo que... Adicionalmente, agrego información que tiene que ver con el Senado que ya están reuniéndose los senadores de distintos bloques en la Cámara de Senadores, oficialistas y opositores me confirman que están en este momento ya reunidos todos en el Senado. Bueno, eso no me parece para nada menor, porque hoy hubo una sesión muy picante, muy caliente en el Senado de la Nación. Hubo cruces importantes entre Mayanz y Cornejo, entre Lustó y no me acuerdo ahora quién le respondió, no sé si fue de Itulio, pero digo, hubo una discusión muy agitada que hoy se reúnan, luego de esto, para marcar un sendero de democracia, de eso estamos hablando, me parece más que importante. Ahora, hay dirigentes como Patricia Bullrich, por ejemplo, que siguen sin hablar. No nos olvidemos de eso, que siguen sin hablar. Leandro, por lo que hablaste con el resto de diputados que no pertenecen al partido de Amalia Granata, como por ejemplo, pienso, el socialismo. ¿Estarían de acuerdo con la remoción de Granata? Bueno, estamos recibiendo solidaridad y apoyo de distintos bloques. Todavía no lo hicimos por parte del socialismo, pero hemos hablado recién con el presidente de la Cámara, que Pablo Faría, que es diputado del socialismo, pidiéndole la urgente convocatoria a una reunión parlamentaria y la sesión para tratar este tema. Yo creo que claramente vamos a recibir adherencia y apoyo, e independientemente de que tengamos los números para remover esta diputada, nosotros no vamos a dejar pasar y vamos a poner un límite a una conducta profundamente antidemocrática que orada al cuerpo y que orada a la democracia. Leandro, muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo para ustedes y gracias. Bien, insistimos, por supuesto, confiamos muchísimo en nuestras fuentes, así todo. Son informaciones que tienen que ser chequeadas y por sobre todas las cosas informadas de manera oficial. Por la gravedad de la situación, es la práctica que debe regir ante toda situación, pero bueno, por supuesto, frente a lo que se está viviendo, compartimos información que circula de fuentes en las que confiamos, pero aún así, toda esta información tiene que ser confirmada de manera oficial. Y a partir de ahí reconstruir lo que ha ocurrido, de todas maneras, vuelvo a insistir con esto, nos cambió la vida en una hora y pico, digamos, no porque no hayamos estado alertando permanentemente sobre los riesgos de una escalada de violencia política, sino porque eso se materializó en un intento de homicidio, así está, reconocido por las distintas dirigencias políticas de nuestro país, un intento de homicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También se expresó a través de redes sociales el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acabamos de vivir uno de los peores episodios de nuestra historia con el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Quienes insisten en perseguir, incitan a la violencia y hasta piden pena de muerte, tienen que parar ya. No se puede seguir fomentando el odio y la violencia. Estamos viendo primero lo que decía Pablo, primero la reacción de no querer creer, después la confirmación en la interpretación y ahora se le empieza a dar contexto, se historiza este episodio en lo que se viene sucediendo en estos tiempos y lo que muchos y muchas venimos alertando desde distintos lugares de la responsabilidad de la vida pública que conllevamos. Tuiteó López Murphy, tuiteó Ricardo López Murphy, vamos a poner ahora el tuit, se lo acabo de pasar a la producción, insisto en que Patricia Bullrich, presidenta del PRO, presidenta del principal partido opositor, sigue sin decir nada, nada. Esto tuiteó Ricardo López Murphy, repudio enérgicamente lo que vivió esta noche Cristina Fernández de Kirchner, la justicia debe esclarecer lo sucedido lo antes posible. Se cuida de no decir atentado, se cuida de no decir homicidio, se cuida de no decir violencia política. Digo, las maneras incluso de referirse al hecho no me parecen menores. Vamos a suponer que este episodio gravísimo termina en su menor expresión, en su menor expresión, es decir que lo que nos contaba recién Pablo Ibáñez no se confirma y no era una pistola apta para disparos. Vamos a suponer por un momento que eso no fuera así, que es la mínima expresión de lo gravísimo que ha ocurrido. Aún así, es una situación hija de una creación de un clima que habilita a todo esto. López Murphy tiene que expresar arrepentimiento de lo que publicó hace muy pocas horas. Lo mencionamos en Desiguales en el momento que ocurrió, en la jornada que ocurrió. Es una cabal expresión, es una cabal expresión de a dónde se había llegado con todo lo que se estaba viviendo. Es decir, de la violencia como modo de construcción de un capital político para dar la discusión en el debate público. Son ellos o nosotros, tuiteó López Murphy hace muy pocas horas, el ellos o nosotros conlleva un no hay regla que valga, porque lo que está en juego es o la existencia de ellos o la de nosotros y no son compatibles. Ese mensaje sintetiza perfectamente, sintetizó perfectamente la escena en lo que hoy hemos vivido es posible. Está Gregorio Dalbón en línea, abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Doctor Dalbón, ¿cómo le va? Muy buenas noches, si es que eso se puede decir. ¿Qué tal, cómo están? Bueno, concernados. Para mí hay dos o tres cuestiones que quiero que la TV pública que sí que sale de la guía que usó a ellas entiendan. El más que me presenté con Cristina por primera vez, la convencí porque ahorita a principio no quería de que el llante está con mi patrocinio en la causa de las amenazas del Instituto Patria, ¿la recuerdan? Iría a metrallar a ella, a sus hijos. Bueno, nos interpusimos como que el llante se leía martes en esa y en la de los carteles. Decía, asesina. ¿Qué hizo el juez? Después de cinco meses de tener la causa, ayer se declaró incompetente. ¿Por qué? Pero era el juez preventor y porque evidentemente, no sé, entendió que se declaró incompetente cuando le recibió la causa. La víctima siempre fue Cristina. Lo único que hizo ahora fue presentarse. Entonces, una de las cosas que me llama por la atención es que hizo estos cinco meses el juez de Campos, que tuvo la causa y ahora se lo mandó. Y una le llegó a Castanelo y otra le llegó, a Comoropi, por supuesto, otra le llegó a otro juez que sabe, me va a salir el nombre de Rafecas. Así que, bueno, nosotros apelamos. Mañana nos vence, vamos a apelar esa incompetencia. Pero, bueno, esto evidentemente es un intento de asesinato a una presidenta, hoy vicepresidenta del ejercicio de sus funciones. La verdad que creo que también hay que hablar de la custodia, ¿no? Que no, que la vi muy sola, la verdad que la vi muy sola. Es una locura. Dalbón, a esta hora, ¿qué información tiene por confirmada? Que ella está en su casa bien. En que yo le dije, voy para allá, y me dijo, no, espera, vamos a esperar. Que dentro de todo, yo soy vecino, quiere salir corriendo, y me dijo, no, espera, espera, que ella está bien, que está sólida y que, bueno, no es joda esto, no es moco de pago. Es un intento de asesinato. Eso ya es el límite, ¿no? O sea, que basta de orcas, basta de situaciones que generan violencia, porque, bueno, evidentemente, no es una frase hecha, que la violencia genera violencia. Orcas, te vamos a matar y te vamos a meplazar a vos y a tus hijos. La causa que nos metimos con Cristina hace tres días. Situaciones que, raras, porque cuando se me visitaba nadie le decía nada. Fue muy raro. El tema de los carteles también, de que era asesina, bueno, quién está detrás de esos carteles. Nadie quiso investigar. Cuando Cristina se interpone de creyente con mi perrocinio, el juez dice, no quiero trabajar. Bueno, Dalbón, perdón que lo interrumpa, pero estaba a punto de comenzar la entrevista en el Senado de la Nación entre legisladores del oficialismo y de la oposición. De hecho, una foto muy interesante también. De hecho, si podemos ver la foto, pongámosla a pantalla dividida o a pleno, como eso lo decían ustedes, por supuesto. Pero digo, ahí está. Esta es la imagen que quería mostrar, ¿no? En el centro están la senadora por la provincia de Mendoza, del Frente de Todos. Y ahora sí, está hablando la Presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moro. Escuchamos. En el Frente de Todos, convocarnos acá para convocar a una comisión investigadora conjunta bicameral sobre el atentado contra la vida de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para decirles también que vamos a convocar en las próximas horas, en el transcurso de la noche, vamos a tener un detalle del horario y del día a una sesión de repudio, no sólo en ambas cámaras nacionales, sino instamos a que se haga lo mismo en todas las legislaturas de la Argentina y en los consejos deliberantes, como así también después van a hablar nuestros compañeros de los sindicatos, de la CTA, de la CGT, para anunciar medidas que tienen previstas. Pero en este caso, ahora le dejo la palabra al Presidente del Bloque de Senadores, el Senador José Mayanzo. Muchas gracias, señora Presidente de la Cámara de Diputados. Estamos acá reunidos, las señoras y señores diputados de la Nación, los señores y señoras senadoras de la Nación, nos hemos reunido entre los senadores y los diputados, en primer lugar para expresar nuestro repudio a este hecho verdaderamente lamentable, penoso, y que obviamente a toda la sociedad argentina costerna, y que nos entristece realmente. Y aparte de eso, nosotros queremos expresarle a la Vicepresidenta de la Nación nuestra solidaridad por este hecho lamentable que ha ocurrido, a ella, a su familia. Estamos esperando el pronto esclarecimiento de este hecho. O sea, nuestra preocupación es que se esclarezca de forma inmediata este acontecimiento. Lamentamos profundamente lo que ha pasado. Nosotros queremos la paz social para la Argentina. Y estamos a todos a trabajar por la paz social en la República Argentina. Recién hemos tenido también la visita de los senadores de la oposición que vinieron a expresar también su solidaridad. Valoramos ese hecho. Es un momento difícil para la Argentina. Y hemos visto con mucha tristeza como la Vicepresidenta de la Nación recibe una agresión. Prácticamente no la matan porque Dios es grande realmente. Porque ella sintió evidentemente que lo apuntaron. En un momento inclusive se toma de la cabeza pensando que le pasó algo. Pero gracias a Dios que la tenemos sin ningún problema. Estuvimos en contacto con ella. Sabemos que es una persona de un gran espíritu. Y obviamente que no esperaba un hecho como este. Porque obviamente frente a su casa de la gente que iba a saludarla. Así que volvemos a resterar nuestra solidaridad y nuestro repudio ante un hecho tan lamentable como el que ocurrimos. Y nuevamente pedimos el esclarecimiento inmediato de los hechos. Gracias, José. Le voy a dar la palabra ahora, como les dije antes, para el anuncio que tenemos que hacer a nuestro compañero diputado Sergio Palazzo. Sí, buenas noches. En primer lugar, me sumo al afecto, al abrazo fraterno a nuestra compañera Vicepresidenta de la Nación, a su familia que viene sufriendo agresiones permanentes y sistemáticas y también simbólicas de violencia de género. Por supuesto que repudiamos el hecho, pedimos la investigación y el esclarecimiento. Y convocamos también a los diversos actores sociales con responsabilidad en medios de comunicación, en la justicia y en distintos estamentos de la sociedad, a que en cierta medida traigan paz a la Argentina y no odio como están haciendo todos los días destilando odio en la Argentina porque las consecuencias son lo que acaba de pasar. Un grupo de secretarios generales... Un grupo de secretarios generales de distintos espacios sindicales le hemos pedido al Consejo Directivo de la CGT que se arbitren medidas con un cese de actividades urgente y con una gran movilización en repudio a la violencia política ejercida sobre la Vicepresidenta de la Nación que no sólo tiene que ver con el atentado de hoy, sino tiene que ver con ataques sistemáticos que sufre desde hace tiempo en diversos estamentos. Y a su vez, que esta movilización también sirva de repudio. Es decir, mañana a las 10.30 hemos sido convocados para tratar el pedido que hemos hecho algunos dirigentes sindicales, secretarios generales, de un cese de actividades inmediato y una gran movilización en respaldo a la Vicepresidenta y condenando la violencia política en la Argentina. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. En las próximas horas vamos a comunicar formalmente desde ambos bloques las actividades que iremos desarrollando. Le pedimos a la militancia que aguante y un gran y fuerte abrazo de todos y de todas. Cristina, no aflojes. Bueno, terminó con un Cristina, no aflojes. La diputada Cecilia Moró. La imagen que mostrábamos hace un rato era de senadores, senadoras, diputados y diputadas de todos los colores políticos. Ahora, la conferencia fue exclusivamente de quienes conforman el bloque del Frente de Todos y se habló, Lu, de una comisión investigadora. Sí, el dato relevante me parece que es ese, la convocatoria a una comisión investigadora, que es un poco lo que preguntábamos antes. Bueno, ¿cómo se va a investigar un caso como este desde la Fiscalía? El Congreso, desde otro ámbito, el Poder Legislativo, dice vamos a convocar una comisión investigadora. Por el momento no tenemos más detalles de esto y sobre la investigación, lo que está trascendiendo en este momento es que le pidieron colaboración a la unidad fiscal que se dedica a ciberdelitos. Supongo que es para rastrear la información del hombre detenido. Claro, y actividades seguramente de las últimas horas también, ¿no? Pablo, se sigue esperando por la cadena nacional, ¿no? Sí, tengo entendido que está grabado, o se estaba grabando el mensaje, por lo tanto hace algunos minutos me habían dicho que se difundía en instantes o hablaba en instantes el presidente Alberto Fernández, pero todavía eso no está ocurriendo, como se ve. Hubo un comunicado también conjunto de los bloques e interbloques del Senado, esta observación que hacía Luli tiene que ver con la presencia de algunos dirigentes de Juntos por el Cambio, básicamente uno está viendo a Luis Naidenoff, el formoseño que es presidente del bloque de la UCR, también está Humberto Schiaboni, que es del PRO, senador por Misiones, Carolina Lozada, que es la vicepresidenta segunda del Senado. Cornejo, Alfredo Cornejo. Y Alfredo Cornejo, entre otros de los dirigentes por ahí más relevantes para entender... Sí, también está la dirigente, la senadora por la Ciudad de Buenos Aires, ahí se me fue el nombre, pido disculpas por esto, Guadalupe Tagliaferro. Tagliaferro. Guadalupe Tagliaferro también aparece en la foto. Tagliaferri, que está allí. Fayad también, que es un senador de la UCR. Está muy bien esta foto, no sé si la podemos ver ahora, pero esta foto está detrás nuestro... Está muy bien. Esto es lo que tiene que pasar, no alcanza solamente con tweets en este momento. Sí, rápida. La palabra, la imagen, me parece que no es menor, totalmente, totalmente. Hay algunos silencios que todavía llaman mucho la atención, ¿no? Sí, Bullrich sigue sin hablar. Estaba consultando a colaboradores de Bullrich si estaba previsto alguna intervención, no estoy obteniendo respuesta, no sé si está decidido no hablar o si en todo caso todavía no está resuelto. Y también estaba preguntando al espacio de Javier Milei. Estaba... Mirá, 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 me diste el pensamiento. Estoy viendo el tweet en este momento de Javier Milei y no hay nada publicado. Consulté si estaba previsto que hable y me dijeron hace algunos minutos que no. Esto que estamos compartiendo en este momento es la esquina, la cámara está posicionada en la esquina entre Uruguay y Juncal de la puerta de la casa de la vicepresidenta de la Nación. Bueno, donde está la cámara es donde ocurrió el hecho. ¿Dónde está la cámara? Donde está, claro, efectivamente. Donde está la cámara es donde ocurrió el hecho. No lo que estamos viendo enfrente, esa es la diagonal, la ochava en diagonal, digamos. Y esto está ocurriendo en este momento, es decir, militancia que se acerca a la casa, a la residencia de la vicepresidenta, bueno, en solidaridad para continuar aquella vigilia que había comenzado ya hace 11 o 12 días en función de todo lo que ocurrió con la... Estaba pensando, ¿saben en quién estaba pensando? En el fiscal Luciani. Estaba pensando en el fiscal Luciani. Estaba pensando en ese comunicado que acabamos de compartir de Hugo Yasky, donde involucra además a sectores de los medios de comunicación y también a lo que se ha denominado el partido judicial. Porque todo eso hace a la escena. Dejame decir que hay sectores del Poder Judicial, por ejemplo, la lista celeste de la Asociación de Magistrados que salió a repudiar y habla de un magnicidio, de un intento de magnicidio. Sería muy interesante que la justicia emite un comunicado. Eso te iba a decir. La corte. Estaba consultando, pude hablar con algunos funcionarios cercanos, colaboradores, con integrantes de la corte, transmitiendo una preocupación real, cual parecía por lo menos la definición, consultaba si eso podía entenderse como un planteo integral de la corte. Naturalmente la corte está integrada por varios integrantes y en todo caso, si hubiese alguna definición oficial, será compartida por ellos a lo largo de las horas. Imagino, por la dimensión del hecho, que algún tipo de intervención, algún tipo de comentario oficial... Deberían hacer. Debería hacer la corte como cabeza de uno de los poderes de Estado, teniendo en cuenta el atentado contra uno de los dos integrantes del Poder Ejecutivo. Y convocando también a los sectores del Poder Judicial que han manifestado también una inclinación a adjetivar, una inclinación a construir parte de la escena, no en el qué, no en el proceso que tiene que llevarse adelante. ¿Cuántas veces lo hemos dicho aquí en el programa? No se trata ni de calificar desde un estudio de televisión ni la inocencia ni la culpabilidad de una... De Cristina ni de cualquier dirigente en la Argentina, pero sí en la garantía del debido proceso y en cómo se construye efectivamente también la escena judicial muy apalancada en los medios de comunicación o en algunos medios de comunicación y muy apalancada en ciertos discursos que tratan de generar una efervescencia. Que bueno, permítanme pensar que van construyendo o fueron construyendo una escena en la que alguien creyó que esto se podía hacer. No, y que podía ganar, que podía ganar. Hay las imágenes que se compartieron por todos lados en el día de hoy, las primeras que salieron, las hicieron los trabajadores de la televisión pública. Por eso este mensaje, como trabajadores de la televisión pública nos solidarizamos con la vicepresidenta y repudiamos este atentado contra la democracia, reivindicamos el rol de los medios públicos y de nuestros compañeros Javier Altamirano, Milena Arnaldo y Alfredo Simón, que registraron en el momento los hechos. Esto queríamos comunicarlo. Lu, querías agregar algo. No, que probablemente se dé una situación bastante compleja en base a lo que decía Pablo, porque lo que me decían es que está volviendo el fiscal Rívolo para hacerse cargo de la investigación. ¿Volviendo de dónde, perdón? Él no estaba en este momento en funciones. Él sí está de turno, por eso lo estaba reemplazando Tayano y la información es que llegaría mañana temprano. ¿Por qué digo que es incómodo? Porque Rívolo ha sido también una de las caras y ha sido una de las voces más críticas de la presidenta que salieron también a respaldar al fiscal Luciani y a Mola en los alegatos de la semana pasada, con lo cual, bueno, evidentemente va a ser una situación al menos tirante. Acaba de tuitear nuevamente el diputado nacional Martín Tetás. Por supuesto, me solidarizo con Cristina Fernández de Kirchner por el angustiante y desesperante momento que le tocó enfrentar y espero que la justicia sea implacable con el demente que intentó asesinarla. Evidentemente hay una reacción, alguien se acercó y le dijo, che, me parece que hay que ir por otro camino. Recordemos que hace un momento nada más había tuiteado, llamemos a las cosas por su nombre, esto no es violencia política, no hay ningún movimiento político armado ni nadie adjudicándose lo que hasta ahora parece ser la torpe acción de un desequilibrado sin conexión con la política que dejó en evidencia el fracaso de la custodia. 23.55 me están diciendo cadena nacional. Es ahora. O sea que ya está. Ahora mismo. En cualquier momento. Déjame decir, quizá Tetás teme que haya una reacción similar a la de la legislatura de la provincia de Santa Fe respecto a Amalia Granata. A ver, presidente de la nación, cadena nacional. Bueno. Radio Nacional ILS 82, Canal 7, Televisión Pública Argentina, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Querido pueblo argentino, en el día de hoy, poco después de las 21 horas, un hombre atentó contra la vida de la actual vicepresidenta de la nación y dos veces presidenta constitucional, Cristina Fernández de Kirchner. Este hecho es de una enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. En el marco de una presencia masiva de personas frente al domicilio de la vicepresidenta, un hombre apuntó con un arma de fuego a su cabeza y gatilló. Cristina permanece con vida porque por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con cinco balas no se disparó pese a haber sido gatillada. Semejante realidad conmueve a todo el pueblo argentino y en particular a quienes somos sus compañeros que la abrazamos solidariamente con todo nuestro cariño. Este atentado merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina, de todos los sectores políticos, de todos los hombres y mujeres de la República, porque estos hechos afectan nuestra democracia. Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio, que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina. Podemos disentir, podemos tener profundos desacuerdos, pero en una sociedad democrática los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia y no hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia. Estamos ante un hecho que tiene una gravedad institucional y humana extrema. Se ha atentado contra nuestra vicepresidenta y la paz social ha sido alterada. La Argentina no puede perder ni un minuto más. Ya no hay tiempo. Es necesario desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra vida en sociedad. Convoco a todos y a cada uno de los argentinos y argentinas, a toda la dirigencia política y social, a los medios de comunicación y a la sociedad en general, a rechazar cualquier forma de violencia. Necesitamos aislar, no convalidar y repudiar las palabras descalificadoras, estigmatizantes y ofensivas que solo nos dividen y enfrentan. Me he comunicado con la jueza que está investigando lo ocurrido. Le he solicitado que esclarezca rápidamente las responsabilidades y los hechos. También le he solicitado que asegure la vida del acusado que hoy se encuentra detenido. Que la conmoción, el horror y el repudio que este hecho nos genera se convierta en un compromiso permanente para erradicar el odio y la violencia de la vida en democracia. Por ese motivo, he dispuesto a declarar en el día de mañana feriado nacional para que en paz y armonía el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta. El pueblo argentino quiere vivir en democracia y en paz. Y nuestro gobierno tiene el firme compromiso de trabajar cada día para que eso sea logrado. Buenas noches. Conforme al establecido... Feriado nacional, feriado nacional en la jornada de mañana para que el pueblo pueda expresarse en paz. Esto es lo último que dijo el presidente de la Nación, quizás lo que estaba fuera de cualquier expectativa porque lo demás tenía que ver con un relato de lo ocurrido y por supuesto con la gravedad del hecho. Sí, a ver si entendemos. Cristina Fernández de Kirchner podría estar muerta en este momento. Tratemos de hacer un esfuerzo para entender con qué cosas estamos lidiando, lo que esa escena significaría en la paz social de la Argentina. Si efectivamente esa bala hubiera salido de esa pistola, tal cual lo acaba de confirmar el presidente de la Nación. Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación, no fue asesinada de milagro. Bueno, seguimos viendo imágenes de las cámaras de la televisión pública de la esquina de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Hasta aquí llega Desiguales en la cobertura y seguimos en la televisión pública con nuestros compañeros y compañeras del servicio informativo del noticiero. Adiós.